¡Gracias! ¡Gracias! Fui a la cama, pero ¿sabéis quién ha dormido ocho horas? A ver, ¿sabéis que hay algunos que estáis un poquito dormidos? ¿No os sentís algunos un poquito como vuestros alumnos a las ocho de la mañana? Es más, nunca os habéis planteado, nunca les veis ahí tirados, que están ahí tirados en el pupitre y pensáis, esto es un poquito cruel. Hacerles entrar a las ocho, ¿no os parece un poco que roza el maltrato? Pues os voy a decir una cosa, según la biología, sí, está fatal hacerles madrugar. A ver, me explico. Todos tenemos dentro de nuestro cerebro un reloj interno. Un reloj interno que marca cuáles son las horas a las que tenemos que estar más activos y a qué horas tenemos que descansar, o cuándo tenemos que comer, o cuándo tenemos que hacer caca. La ciencia que estudia estos ritmos biológicos, ese reloj interno, es la cronobiología. Y la cronobiología en los últimos años nos ha dicho una cosa, y es que el reloj interno de los adolescentes está atrasado entre tres y cuatro horas. Es decir, hacerles entrar a clase a las ocho de la mañana es como coger a un adulto y ponerlo a currar a las cuatro de la mañana. Así que sí, el sistema educativo español roza el maltrato. Eso sí, no se lo digáis a los chavales, porque llaman a servicios sociales, porque los niños saben que eso existe y amenazan con eso. Bueno, ya veis, yo creo que vosotros ya tenéis una edad que ya no roza el maltrato, os tomáis un café y si no, os jodéis y os aguantáis el sueño. Pero, oye, hoy tenemos un día muy guay, espero que vayáis cogiendo energías, porque tenemos un día bastante largo, pero con unas ponencias súper, súper, súper interesantes. Antes de presentar al siguiente ponente, que capaz que vuelve a salir aquí con su lápiz gigante, vamos a ver un pequeño vídeo y enseguida empezamos, ¿vale? ¡Dentro vídeo! Hola, soy Cristina Sánchez, soy maestra de educación musical y primaria y mi primera experiencia como docente fue en un aula itinerante de circo en el que pasé cuatro años trabajando con las familias y el alumnado. El circo es un circo muy novedoso, se llama Circo Acuático Zopis, de la familia Fratelli Zopis. En el circo disfruté muchísimo de los años de mi experiencia y al tratarse de un circo muy novedoso, con sus instalaciones muy renovadas, era todo azul marino, era un circo acuático, albergaba animales marinos, pirañas, tiburones, focas, pingüinos y algún otro animal como serpiente y cocodrilos. Este circo hacía su gira por Italia, España y alguna parte de Baleares, también tenía su sede en Girona, pero cuando yo empecé en el circo me recogió la empresaria Aidi Fagioni en Cataluña. Viajamos hasta allí porque el circo ya había zarpado a Cona y me recogió, viajamos en avión, cuando llegué me esperaban allí todos los alumnos y alumnas y un gran recibimiento, tenía muchísima ilusión por ser la primera empresa de circo en Italia que tenía maestra. En el interior del circo estaba dispuesto a modo de palco escénico, una novedad en circos, tenía tres carpas, una carpa era donde se realizaba la función con sus fuentes, sus pirañas y escualón, en la otra parte era un bar, todo siempre estaba muy bien colocado, muy bien dispuesto, cuidaba mucho la estética en el circo, por lo tanto atraía a mucho cliente. Vamos a empezar con las ponencias y el primer ponente que tenemos hoy es un fichaje de última hora. ¿Pero qué fichaje? A lo mejor a algunas personas os suena, él es Ramón Besonías y es un referente del Visual Thinking. Él es profesor de filosofía en el Instituto San José de Badajoz y cofundador de Dibújamelas, para promover el uso educativo del Visual Thinking en España y en Latinoamérica. Además, él colabora en acciones formativas con diferentes instituciones educativas en materia de Visual Thinking y creatividad y en la elaboración y diseño de espacios visuales, de escenarios visuales, de pensamiento y el uso de estrategias de comunicación visual. Y su charla se titula, tiene un poquito de acting, el título es, dibujando la escuela que vendrá. Un aplauso para Ramón Besonías. ¡Ya te toca, por fin! Bueno, buenos días compañeros, compañeras, tanto los que estáis aquí como aquellos que nos escuchan por streaming, en directo o en diferido. Porque tenemos también muchos compañeros que están seguramente que viéndonos desde sus casas o desde el lugar donde estén en este fin de semana. Bueno, como ha dicho el compañero, la ponencia que voy a impartir, eso de ponencia me recuerda a las gallinas un poquito. En realidad, el que va a poner el huevo no voy a ser yo, vais a ser vosotros, vosotras. Entenderme la metáfora, ¿vale? Va a ser un huevo maravilloso con una yema impresionante. Una yema de dibujo, ¿vale? Os voy a hacer dibujar. ¿Por qué he elegido este título? Bueno, pues lo de las interrogantes viene a cuento de que el vendrá, el vendrá es porque no sabemos muy bien que vendrá. Porque lo que vendrá no está escrito, aunque nos lo digan las administraciones, nos lo digan los que mandan arriba, ¿vale? Tenemos que construirlo entre todos. Y también por la incertidumbre que genera en estos tiempos el futuro, ¿no? Entonces, puse el interrogante ahí. Bien. Pero, claro, todo esto puede despistarnos porque en realidad lo que voy a hacer también es lo que pone arriba. Os voy a hacer que dibujéis, ¿vale? Así que tenéis que tener delante una libretita, unos rotuladores, ¿vale? Hacer posible un rotulador oscuro, negro y otro de otro color, que puede ser rojo, azul, de otro color, ¿vale? Luego os explicaré por qué. Porque os voy a enseñar. Va a ser una cosa extraña. No sé si habéis ido alguna vez a una conferencia o a una ponencia, ¿vale? Donde además de hablar de algo, se os pide que aprendáis a hacer el mapa visual de la ponencia. Bueno, pues eso es lo que voy a intentar yo. Voy a hacer dos por uno. En una hora vamos a intentar hacer el mapa visual de mi ponencia y os voy a explicar cómo hacerlo. Las dos cosas, ¿vale? Así que no me seáis como mis alumnos que dicen, oh, yo no sé dibujar, yo no sé qué. Aquí no hace falta ser un experto, ¿eh? ¿Vale? Lo único que vamos a volver, vamos a hacer una regresión a la infancia, al niño y a la niña que fuimos, ¿vale? Y no vamos a tener miedo. Vamos a coger nuestra libretita, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar garaguatear. Ya veo por ahí algunas personas que están ya hablando, ¿eh? Y ese hablar significa, uy, ¿dónde nos hemos metido? Ramón nos va a hacer hacer una cosa que no sabemos bien. Bueno, pues eso es aprender, ¿no? Eso es lo que le exigimos a nuestros alumnos. Vamos a ser alumnos ahora, ¿vale? No solo oyentes, no solo espectadores pasivos, sino también activos de esta ponencia. ¿Os parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Veo cuatro? Sí. ¡Hombre, ahí! Ahora sí, ahora sí. Bueno, me he traído, como veis, mi super lápiz mágico, ¿no? Que por un lado sirve para dormir y por otro lado también sirve para tenerme activo, ¿vale? Bueno, ¿cómo hacer un mapa visual? Antes de empezar con la ponencia, ¿vale? Para hacer un mapa visual, os recomiendo que empecéis siempre por la técnica de dentro para afuera, ¿vale? Del centro, la primera idea que yo plantee la vais a poner en el centro. Y luego vais a establecer como pequeñas flechas, puntos suspensivos, podéis hacerlo como queráis, diferentes áreas alrededor, que pueden ser cuatro, cinco, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, a lo mejor necesitáis, porque os han dado una libreta chiquitita, ¿no? Que es una cinco, ¿no? Sí. Vale, pues entonces a lo mejor necesitáis doble, ¿vale? Doble y así hacéis un mapa así alargado y se ve todo. Bien, ¿veis? ¿Habéis visto qué bien me he dibujado ahí con barba y todo? Bueno, todo lo que veis aquí, toda la ponencia está dibujada por mí, ¿vale? No hay nada, todo está dibujado. Claro, no iba a venir yo aquí a haceros dibujar a vosotros sin yo haber dibujado previamente algo, ¿no? Bueno. ¿Preparados entonces? Muy impresionante esto. ¿Lo visto? Le he dado a Alon ya. ¿Está preparados? Bueno, pues empezamos. ¿Por dónde empezar si nosotros queremos saber la educación que vendrá? ¿Por dónde tenemos que empezar? Claro, si estuviéramos en otra época educativa, probablemente lo que hiciéramos es empezar por el tema de la innovación, la formación del profesorado, cosas sesudas. Metiéndonos con la administración, ¿vale? Las ratios, todas esas cosas que ya sabéis, la LONLOE, ¿vale? Que está escrita en griego, perdón por los compañeros de griego. Era por defender a los otros, no a los de griego. Bueno, entonces el caso es que ¿por qué empezar por la salud? Porque, aunque parezca mentira, la salud de la comunidad educativa se ha convertido en el primer objetivo que tenemos que resolver. Antes de los otros, de los que vienen después. Luego, no podemos hablar de la educación que vendrá si no hablamos de nuestra salud como docentes, de la salud de nuestros alumnos, de la salud de las familias, ¿vale? No se puede empezar. Yo trabajo en un centro complicado, con familias vulnerables, y lo observo con más facilidad. Es más fácil cuando estás más abajo, tienes problemas más vitales, lo ves con más facilidad, ¿no? Aquellos que estéis, de todas formas, en un centro donde más o menos los alumnos son de clase media, donde tienen algunas, llegan apretados a fin de mes, o algunos no llegan bien a fin de mes, da igual. La salud se ha convertido en un problema, ¿vale? Vamos a empezar por aquí. Pero no voy a empezar por la salud de las familias, no voy a empezar por la salud de los alumnos, voy a empezar por la salud vuestra, ¿vale? Por la salud de los docentes. Porque si no está solucionada la salud de los docentes, difícilmente podemos tener solucionada la salud de las familias y de los alumnos. Un docente estresado, que enseguida quiere pedir un concurso de traslado, que está harto, que está quemado, que le quedan cinco años para jubilarse y ya quiere irse, que los conozco, desde el coronavirus la verdad es que he encontrado a muchos compañeros proactivos, gente que se lo curra, y sin embargo, una sensación de cansancio increíble. Bueno, pues esto lo tenemos que solucionar. Este tiene que ser nuestro primer objetivo como docentes, ¿vale? No digo que los otros no sean importantes, pero si no tenemos solucionado este, qué difícil dar clase, qué difícil transmitir a nuestros alumnos la esperanza en un momento de incertidumbre, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que os voy a pedir? Os voy a pedir que en el centro, como os dije antes, en el centro, dibujéis tres iconos, ¿vale? Que van a ser las caritas típicas. No sabéis dibujar, no pasa nada. Son los iconos esos típicos donde dibujas las cejas, los ojos y la boca, ¿vale? Esperaros, no dibujéis todavía. ¿Qué tres cosas vais a dibujar? Vais a dibujar primero cómo os sentís ahora, ahora, aquí, sentados, hoy, aquí, con Ramón, ¿vale? No conmigo, en general, hoy, aquí, cuando os habéis levantado por la mañana, cuando estáis aquí. ¿Cómo me siento ahora, vale? El segundo va a ser cómo me siento últimamente en las aulas, en mi centro. Y el tercero va a ser cómo me siento en el mundo. Está difícil, ¿eh? ¿Vale? ¿Cómo me siento en este universo que me ha tocado con un montón de perplejidades e incertidumbres? Bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, yo le suelo dar, en los cursos de Visual Thinking que doy a docentes, le suelo dar este emocionario, que es muy sencillito. Esto está hecho para gente que no sabe dibujar, ¿eh? Bien, claro, unas cejas así, unas cejas que caen, son unas cejas de tristeza, ¿vale? ¿Veis? Unas cejas que van a la contrario son unas cejas de... ¡Eh! ¡Lonloy, lonloy! Bueno, a ver... Bueno, ¿veis? Unas cejas así, bueno, pues indican sorpresa, ¿vale? O también pueden indicar... Estoy guay, ¿no? Evidentemente las cejas fijas indican, ¿vale? Serridad, verlas venir, etc. ¿Vale? Volvemos otra vez a la pantalla normal, ¿vale? Bien, ahí tenéis el emocionario. Entonces, elegid la que se ajuste mejor a vuestros sentimientos, a vuestras emociones ahora. Os recuerdo cuáles son las tres. ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo me siento últimamente en mi clase? ¿Cómo me siento en el mundo? En el mundo que me ha tocado. Cada uno tendrá sus perplejidades. Unas sus perplejidades serán Putin. Otros serán Pedro Sánchez. Otros serán Vara. Otros serán, yo qué sé, llegar a fin de mes. Joder, cuando voy a la tienda... Pues hoy he ido, curiosamente he llegado muy temprano. A mí me gusta llegar temprano. Me gusta llegar temprano. Colocarme y caminar, ¿veis? Como camino. Voy caminando y llego al instituto luego con una energía que vamos, ¿vale? No hay quien me pare. Mentira, me canso también. Bueno, el caso está en que fui a la churrería, me tomé un café y es raro no entrar en algún negocio y encontrar una incertidumbre. La mujer de la churrería decía, lo que me está costando el material. Lo que tienes ahí delante me está costando un montón. Fíjate, fui a la churrería y me dicen eso, voy a la frutería y me dicen lo mismo. Todo el mundo está como a verlas venir, ¿no? Supongo que estas experiencias las tenéis todos en la vida. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Bien. ¿Cómo os quedará? Fíjate que os estoy dando facilidades, ¿eh? ¿Has visto? Bien. Bueno. En el centro ponemos el ahora, ¿no? ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo me siento en el aula? ¿Cómo me siento en el mundo? He puesto ahí tres, pero no significa que esas sean las vuestras, ¿eh? Ni que sean las mías. Las he puesto de diferente tipo. No he dibujado las cejas, cosa que vosotros tenéis que hacer si queréis, ¿vale? Podéis ponerlas si queréis. Pero si queréis un dibujo sencillo, también podéis hacer alguna cosa así, ¿vale? Bien. Pues ya tenemos lo que sería la estructura del mapa visual. Y encima vamos a hacer una radiografía emocional de nuestras emociones actuales en el sistema educativo, en nuestra aula, en nuestro centro y en el mundo. ¿Vale? ¿Sí? Decir sí, hombre. A ti hay que haber un feeling aquí, si no. ¿Los del fondo, sí? Bien. ¿Los de la izquierda, fondo? Sí. Buu. Bueno. Pues, ¿qué puede haber sucedido? Pues puede haber sucedido que algunas de estas emociones sean las que protagonicen, estén ahí candentes, latentes o simplemente llevan durante mucho tiempo protagonizando nuestras emociones. Podéis ser de los profesores, docentes, docentas, docentis, que no podáis más. Yo no puedo más, Ramón. Yo, vamos, voy a clase, pero voy a rengao. ¿Vale? Tengo muchas cosas en la cabeza. Mi cabeza está embotada, pero con cosas que no sé muy bien. En realidad no tienen que ver con la clase. ¿Vale? Y esas se cuelan en mi cabeza y suplen aquellas que son importantes. El aumento del uso de la terapia en profesores, en la comunidad educativa, ha aumentado muchísimo. Chicos que van a terapia, que necesitan unas pastillas antidepresivas, que necesitan de ayuda extra para animarse, etc. ¿Vale? Otro, qué desastre, el pesimista. Yo, esto no puede ser, si es que esto va a... Oh, esto no, yo no, 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 Ramón. Tercera guerra mundial. En educación. Conmigo que no cuenten. Este es muy típico. ¿Soy en la claustro? Sí. Vamos a ver. Después del coronavirus, ¿eh? Nos han puesto más tareas, más burocracia, más no sé qué. Que no cuenten conmigo. ¿Vale? Yo copio y pego la programación. ¿Vale? Hago cuatro cosas y me voy a mi casa. Porque es que no puedo más. Porque, entonces, ¿qué pasa? Que me tienen que enterrar a mí. ¿Vale? Todo esto que os estoy diciendo no me lo estoy inventando. Es que es la vida real que estoy encontrando en los centros. Por supuesto, también hay optimismo, ¿eh? Pero quería subrayar esto porque si no somos capaces de interiorizar lo que nos pasa, difícilmente vamos a poder actuar con positividad ante lo que nos requiere el presente o el futuro inmediato. Otro. El de las soluciones. Las soluciones son suyas, claro. Pues yo creo que el centro debería de hacer esto. Pues yo creo que la administración. Pues yo creo que. Pues yo creo, yo creo, yo creo. Pero yo creo, ¿no? O sea, nosotros creemos, ¿no? Tendremos que hacerlo juntos. Primero tendremos que apoyarnos. Si antes era difícil conseguir un claustro unido, ahora es más difícil todavía. ¿Por qué? Porque cuando estamos estresados sale el salvación. Quien pueda. Yo me busco la vida, yo ya bastante tengo estrés. No confiar en el otro. Pues fue, este era así. Nos quejamos en el otro. Vamos a tercera persona. Otra. Mira. Tengo que cuidarme. No, no, no puedo. Compañeros incluso que se han dado de baja o han bajado el ritmo. Compañeros que estaban en un ritmo muy fuerte. Se metían en muchos proyectos. Sobre todo se ha dado en compañeros muy proactivos. Han bajado el ritmo. No puedo seguir así. En mi centro algunos han dado de baja. O han cambiado de centro. Porque exigía un ritmo muy grande. O porque cambiar de aires me puede venir muy bien y a lo mejor reinicio el cerebro, ¿no? El cerebro y el corazón. Otro. No han dicho nada. Esto yo creo que todos, ¿vale? Es un momento de incertidumbres, de preguntas más que de respuestas. Eso es evidente. Y he dejado el último sin ningún tipo de frase porque esa creo que la tenéis que, digamos, completar vosotros, vosotras, ¿vale? ¿Cómo solucionamos ese revortijo que tenemos ahí arriba encima de la cabeza, ¿vale? Esa nube más o menos oscura, más o menos clara que tenemos cada uno. Bueno, pues cambiamos de tema. Este, esto que veis aquí, este papel que vuela, esto tiene dos funciones. Una es que acordarme cómo tengo que cambiar de tema, ¿sabes? Es un truco de, ¿no? Pero hay que aprenderlo. Es decir, esto es, porque le doy a la siguiente y me voy al siguiente. Entonces, no es ninguna tontería. Hacedlo si alguna vez hacéis una presentación porque tenéis ahí lo del vuelo y vamos a otra cosa, ¿vale? Otra cosa que es la misma. Hemos acabado con nosotros, ¿no? Con los profesores. Más o menos. No acabar en el sentido bélico, ¿sabes? Pero vamos ahora con las familias. Las familias de nuestros alumnos y nuestros alumnos. Tienen que cuidarse también. Ellos también tienen las mismas necesidades. Y nosotros, muchos de nosotros somos padres también. Yo lo sufro como profesor y lo sufro también como padre de un chico de primero de bachillerato. ¿Vale? Entonces, tengo las dos versiones. Y cuando veo a las familias, pues, evidentemente, me siento reflejado en la tristeza y en la incertidumbre y en la perplejidad que tienen estas familias. Bueno, ya sabéis que hay como dos problemas. Uno es el coyuntural y otro el estructural, ¿no? El coyuntural es aquel que de pronto en tu vida, pues, sucede algo inesperado. Yo qué sé, pues, tenías ahorrado algo o no lo tenías ahorrado y de pronto te tienes que gastar mil euros. Eso es coyuntural. Aparece de pronto. Bueno, pues, la pandemia ha aparecido de pronto en nuestras vidas. Y lo que hizo es generar una capa de pobreza que es mayor o menor en función de la pobreza que ya había. En la zona donde yo trabajo hay muchas familias que ya lo estaban pasando mal. Entonces, esta pobreza ha generado muchísima más pobreza todavía. Y la pobreza, cuando entra por la puerta la pobreza, ya sabéis lo que pasa, lo que sale por la ventana, ¿verdad? Sale las ganas de estudiar, sale el no tener un sitio donde poder estudiar, sale que los amigos no quieren estudiar. Entonces, el ambiente no es de que la educación sea un ascenso social, sirva para ascender socialmente. Se va todo por el carete, ¿vale? Incluso en alumnos motivados. Entonces, nos pasó eso. Todos como a verlas venir, ¿no? Bien. Todo esto está sacado del hoy, ¿eh? Está sacado del periódico hoy. Por ahora, estos son a nivel nacional, ¿vale? Son datos a nivel nacional. Para llegar a fin de mes, familias monoparentales. Después de la pandemia ha habido muchos divorcios, muchos niños que se han quedado estudiando, se han quedado al cuidado de los abuelos. Los abuelos cuidaban de ellos, vamos. No podían cuidarlos los padres porque tenían que trabajar doblemente porque no llegaban a fin de mes, etc. Todo eso ha creado toda una especie como de escalada, ¿no? De causa-efecto que se ha emborruñado. Y no tenemos tiempo para mascullar, para ser capaces de masticar aquello que nos pasa. De dejar serenidad para ver cómo podemos hacer con lo que nos pasa algo mejor. Porque no hay tiempo. Bien, si nos vamos a Extremadura, los datos son tremendamente preocupantes, ¿vale? Es terrible que un 22,8% de los hogares extremeños tengan problemas para llegar a fin de mes. Y que el 16,5% esté en vías, está en lo que se llama a las puertas de la pobreza. A las puertas ya de la pobreza, ¿vale? 16,5%. Se me cae a mí la cara de vergüenza, al señor Vara se le tendría que caer doblemente, ¿vale? No puede admitirse que en una Extremadura un 16%, 16,5% creo que eran los datos hace un mes que los leí en... Y eran datos, ya sabéis que son datos del año pasado. Imaginaros lo que puede haber aumentado en este año. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza a todos, ¿no? Un 16% de pobreza en Extremadura no puede ser. ¿Por qué? Porque la pobreza parece que no tiene que ver con la educación, pero tiene que ver. Tiene que ver y mucho. Porque se van acumulando todos los problemas, ¿vale? Bueno, ¿lo lleváis bien? ¿Habéis dibujado algo? No, ¿a que no? Sí, ¿habéis dibujado alguna cosita? Mira, yo os propongo ahí lo del carro del supermercado con una cruz, como diciéndole ahí dinero, ¿vale? El COVID con el dinero que ha bajado, las familias con el corazón roto... Podéis hacer la metáfora que queráis. En el visual thinking hay que crear metáforas. Una frase corta o una palabra, una palabra fuerza y un dibujito sencillo. No hace falta dibujarlo como lo dibujo yo. Yo tengo mi estilo, tú tienes el tuyo. Pues un monigote con dos palos, así. ¿Vale? ¿De acuerdo? No hay nada. ¿Sí? ¿Lo habéis? ¿Lo tenéis ya? ¿No? Venga. Mira, os lo dejo ahí un... Cinco segundos. Uno, dos, tres. Bueno. Bien, ahí tenéis carritos y esas cosas. Bueno. Eh, ¿has visto? Voy a otra cosa. Bueno. Bien. ¿Os da miedo dibujar? ¿Quién está...? Voy a decir la palabra acojonado. Venga, acojonado. Porque esto no es horario infantil. Están durmiendo todavía. Eh, ¿sí? ¿Hay alguien que tenga miedo? Venga, demostráis el miedo. Un miedo, dos miedos, venga. Ay, cómo mentís, cómo mentís. Bueno, vamos con el segundo punto. Este no hace falta decir nada, ¿eh? Yo creo que se explica solo. ¿Cómo puede ser que en una época de estrés vais a ver que todas las cosas que estoy contando se acumulan? Son como cajas que se meten dentro de cajas. Bueno, pues imaginaros con la situación que tenemos de estrés, de situación emocional compleja, que nos encontramos con que desde la pandemia tenemos la sensación de tener mucha más burocracia de la que teníamos antes. Eso es producido por dos efectos. Uno psicológico y otro real. El psicológico es que a mínimo que te den un poquito de burocracia. Cuando estás estresado, la burocracia parece tres veces mayor. Pero eso nos excusa, a ver si se va a pensar Fran Amaya y los que dirigen el cotarro, de que es el estrés de los profesores el que simula la burocracia. Es mentira. La burocracia existe y cada vez es mayor. Pero es que multiplica esa burocracia por tres. Con el estrés, con la sensación de que no abarcas. Se multiplica la sensación. ¿Vale? La sensación emocional, el estado emocional en el que estamos. Y eres incapaz de hacerlo. O lo haces con el automático. Con lo cual, las tareas que tenías que hacer, que eran importantes, las quitas. No las haces. ¿Cómo voy a dedicarme a lo importante si prácticamente la mitad del trabajo que yo desarrollo habitualmente en mi trabajo es burocracia? Cuando digo burocracia, me estoy refiriendo a papel. Papel digital, papel de verdad. Papel. Punto. Todo lo que no sea papel es educación. Es mirada, es contacto, es aprender juntos. Es, yo aprendo, tú enseñas, yo aprendo. ¿Vale? A eso estamos hablando. A eso añádele preparar clases, ser innovador, que ahora si no eres innovador, pues ya está. Ya la ves. Planificar proyectos, reunirse, entender la log, esa la ha puesto a Drede. Entender la log. Bueno. Yo no he hecho la programación todavía. No, pero no la he hecho porque yo hago la programación de abajo arriba, no de arriba abajo. Yo la hago primero pensando qué es lo que voy a hacer con mis alumnos y luego leo la ley. Y luego, perdón, leo la ley, no, la aplico. ¿Vale? Leer la he leído. Pero aquel que haya hecho de arriba abajo la ley se va a estresar mucho. Se va a estresar mucho. De verdad, alguna vez he publicado algún artículo ahí sobre el tema recomendándole a los compañeros que por favor lo hagan de abajo arriba. Lo hagan pensando primero en sus alumnos y luego van subiendo y escalando y construyendo el edificio. ¿Por qué? Porque nadie tiene ni idea de cómo se construye la Loloe. Esos que están dando clases ahora de los Loloe, los cursos estos que se están dando, no tienen ni idea, tienen tanta idea como yo. Porque no sabemos porque es una cosa nueva. Entonces todos estamos en la incertidumbre. Entonces tenemos que darnos abrazos de incertidumbre. No se aprendamos. Construyamos esto juntos. ¿Vale? Y construyámoslo pensando sobre todo en la salud. Ya digo otra vez, el esqueleto es de abajo arriba, salud y luego empezamos a construir. ¿Ya tenéis? Más dibujitos, os estoy dando trabajo. A ver cómo va ese súper... ¿Sabes el problema que tiene crear notas visuales al vuelo? Que claro, tienes que atender al ponente. Mientras que el ponente dice algo, estás pensando y dices hostia, si es que me siento identificado. Y empiezas a pensar en una situación tú en tu cabeza de lo que te pasó. Y luego el ponente te dice ¿has dibujado? Dice no. Eso me pasa cuando yo le pido a mis alumnos que tomen apuntes al vuelo. Lo hago en bachillerato para que aprendan a tomar, pues se lo van a encontrar luego en la universidad, etc. Entonces le digo que tomen apuntes. Y las primeras sensaciones son supongo que las que os habrá pasado a vosotros, a vosotras. Que tomáis los apuntes pero ya después o la segunda vez o la tercera. Es muy normal, no os preocupéis. Ya iréis completando vuestro mapa visual. La salud anda joya. La burocracia sube. ¿Cómo ser innovador en las TIC con todo eso? Ahí habéis visto el silencio. Dejo el silencio porque yo no sé cómo hacer eso. Pero tengo la sensación de que tengo que parar. De que tengo que caminar un poquito para atrás, tener perspectiva y empezar a ver qué es lo importante. Y a lo mejor lo importante no es punto supersticio. por eso he puesto ahí un dibujito de Esther, Esther la consejera. Está en un camión mirando a ver si con los profesores ahí diciendo me harán caso. Bueno, y luego he puesto ahí pequeño, digo, ¿lo pongo o no lo pongo? Usted ha puesto ahí ese A. ¿Por qué? Porque la educación se está convirtiendo en una especie como de subcontratas de empresas privadas, editoriales, etcétera. Entonces, poco lo desea ahí porque llegará un momento en que prácticamente estaríamos subvencionados en la escuela pública. De esto no voy a hablar más porque aquí nos tiraríamos un montón de tiempo y me han dicho los de PIDE, fíjate que los de PIDE si les PIDE te dan de todo, pero no me han dejado más de una hora. Entonces, vamos a ir un poquito rápido. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es lo importante? Voy a ir ahí. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo detectar lo importante ahora mismo lo que necesitan nuestros alumnos, lo que necesito yo y lo que necesitan nuestros alumnos? ¿Vale? Primero, todo lo que no se hace en la vida cotidiana, eso es lo que tiene que hacer la escuela. Ahora, ¿os acordáis cuando empezó la democracia, las escuelas rurales, no sé si algunos de vosotros sois lo suficientemente mayores, como para, mayores me refiero a no viejos, sino mayores de cantina y perspectiva y se acuerdan de las escuelas rurales cuando no tenían de nada, cuando prácticamente tenían casi que los alumnos pintar las paredes, ¿sabes? Lo tenías que hacer todo. Pues yo tengo la sensación de que estamos en esa época, tenemos que empezar a construir desde abajo. Entonces, todas esas cosas que no se hacen en la vida cotidiana, que nuestros alumnos no hacen, lo tienen que hacer en la escuela. Por ejemplo, en una escuela rural, si no sabían, no tenían enciclopedias en casa, pues había que llevar enciclopedias al aula. Si los niños no sabían lo que era una vida urbana, pues tenían que llevarlo. Y al revés, a los de la urbana les tenías que enseñar que las vacas son las vacas y no el tetabris de donde salen la leche. Bueno, pues eso hay que empezar a hacerlo. Primero, fíjate qué tontería. Tienen que caminar porque los alumnos no caminan. No caminan. Yo estoy haciéndolo, tenía que haber puesto aquí el móvil porque el móvil me detecta cuántos pasos doy y lo he dejado ahí, ¿sabes? Ahora me va a decir que no camino. Bueno, el caso está que tenemos que caminar, hay que caminar. Y cuando lo digo, lo digo literalmente, no solo metafóricamente. Hay que caminar. Y luego, no solo hay que caminar, hay que alimentarse bien y dormir. Yo, en mi centro, cuanto menor es nivel socioeducativo, más vulnerabilidad tienen las familias, más afecta, más afecta, lo cual no quiere decir que esté relacionado directamente o exclusivamente con la renta, pero afecta mucho más. En el entorno donde yo trabajo, los alumnos de la ESO duermen mal, se alimentan mal, y tienen muchísimas adicciones. Que todo eso está unido, las tres cosas están unidas. Tenemos que empezar por aquí. Porque si no se da esto, ¿qué narices se va a dar lo otro? ¿Cuántos sois de educación física? Bien, pues educación física ahora es casi más importante que lengua y matemáticas. No solo eso, sino que todos deberíamos ser profesores de educación física metafóricamente. Ahora sí que utilizo metafóricamente la cosa. Tenemos que sacar a nuestros alumnos de la ULA. Salir de la ULA. Buscar, ver mundo, caminar, aprender caminando, aprender haciendo. Eso que dice la... ¿Quién no quiere utilizar la jerga de los loes? Quiere utilizar la jerga vieja, ¿no? Caminar. Segundo, me da igual la revolución tecnológica. Tenemos que hacer muchas actividades que no supongan trabajar con un móvil. No digo... Yo soy totalmente de tolerancia 50 de móvil. No soy de tolerancia cero. Creo que los centros educativos son centros educativos, no punitivos. El móvil tienen que saber utilizarlo. Si no les enseñamos a saber utilizarlo, difícilmente luego en la vida cotidiana van a saber cómo tienen que utilizarlo sanamente. La primera cosa es aprender cómo utilizar esa herramienta. Pero tenemos que empezar a utilizarlo menos. ¿Por qué? Porque los alumnos lo utilizan mucho. Es el inversal. ¿Vale? Mi hijo, mi hijo, fíjate que está motivado, que tiene una familia donde estamos ahí pendientes y demás, y le cuesta. Y aumenta la agresividad y no sé qué. El control racional en un adolescente del móvil es complicado. Pero se está convirtiendo en un problema. Entonces, los centros deberíamos empezar a pensar si utilizarlo menos. ¿Vale? Y cuando digo menos no estoy hablando solo de un móvil, estoy hablando de una pantalla. Haríamos una crítica aquí al tema de la revolución digital. Yo soy coordinador TIC y soy uno de los que menos utiliza las TIC en mi centro. Para que os hagáis una idea. Tengo muchas cartulinas en casa, o sea, en el departamento y bolígrafos y cosas así. Soy un profesor de primaria de infantil, pero dando clases de la ESO y bachillerato. Bueno. Otra. Hay que manipular. Hay que tocar cosas. Hay que tocar. Cerebro humano, cerebro humano, cerebro humano. ¿Vale? Como estáis haciendo ahora con el bolígrafo. Cerebro humano. Pensar, reconstruir la información. No simplemente asimilarla a través de un libro, un PDF, una explicación de un profesor. Hay que procesar la información. Tienen que aprender a regenerarla críticamente y creativamente. Hay que tocar. Imaginar en la cabeza. Tener un mundo interior rico. Porque la realidad absorbe el mundo interior. Lo absorbe. No quiere la realidad que tengamos un mundo interior. Quiere que no pensemos que le demos al like rápidamente. Aquí ha salido el profesor filósofo. Es mí. ¿Lo habéis visto? Bueno. La batalla de todos. ¿Cuántos de lengua hay aquí? Muchos no. Bueno. Lo tenemos que hacer todos. Tienen que leer. Y cuando digo he puesto ahí un libro y va a poner a lo mejor un vídeo o cualquier cosa. Tienen que leer mensajes. Da igual. Puede ser un vídeo de TikTok. Puede ser una lectura. Puede ser cualquier cosa. Pero tienen que reinterpretar la realidad y comentarla y ser capaz de reconstruirla críticamente. Tienen que leer. Hay que leer. Sabemos perfectamente y no nos tenemos que engañar. La lectura de texto enriquece el mundo interior de los alumnos. No basta con ver vídeos. Hay que leer. Hay que leer. Y yo no lo digo desde lo que dicen los pedagogos. Lo digo por la experiencia de Ramón. Yo soy el que soy gracias a los libros. Cuidado. Eso y otras muchas cosas. Amigos. Gente que ha pasado por el camino y que me ha enseñado. Profesores. La gente de la calle. La churrera. Me ha enseñado mucho esta mañana. Bien. Y otra hay que hablar. No hablan. Solo que están aquí con el móvil. Cuando hago esos gestos es que son así. Mis centros se comunican por ruñido. Entonces, pero más de dos sílabas, ¿no? Entonces, estoy haciendo una crítica ahora a los alumnos. Habría que hacer, no solo voy a hacer solo la crítica a Fran Amaya, tengo que hacer críticas a otras personas. Bueno, hay que hablar, hay que hablar, tenemos que hablar, discutir, discutir. Y los profesores también hay que hablar que parece que no queremos hablar. El otro día, cuando empezó el curso, llega un compañero y me dice, Ramón, qué alegre vienes. Digo, yo me callé, claro, yo me callé, digo, cosas, cosas, ¿no? ¿cómo hacer todo esto? Aquí no me voy a insistir, pero ¿cómo hacer todo esto con clases saturadas? Con ratios altas. Imposible. La LONLOE, la educación competencial, es imposible hacerla con ratios altas. Necesitamos profesionales, humanos, de dos ojos, que caminen, que hablen, ¿vale? Es decir, profesores, docentes, profesionales también del ámbito sanitario, psicólogos, educadores sociales, AELs, PTS, joder, ya está bien, y aquí sí que me cabreo. En mi centro pedimos medio AELs, teníamos solo la mitad, venía la persona solo de cuerpo para acá, solo veíamos una foto de carné, venía aquí, foto de carné, y la otra persona no estaba. Es que ya estáis muy dotados. Pero tú sabes la que tenemos aquí montada. No sé, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis. ¿Qué os voy a contar? Es vergonzoso que las competencias no se desarrollen a través de un compromiso presupuestario digno y que todo quede en la voluntad del voluntarismo de profesores que lo vamos a hacer porque tenemos un compromiso social con nuestros alumnos, pero estamos quemados. Y eso se va a traducir en problemas psicológicos, problemas emocionales, nuestros también y de las familias y de todo el mundo. Tenemos que empezar a pensar la administración, si usted me está escuchando, administración, ¿vale? Cuidado, es un problema grave y no nos damos cuenta. Pero no solo eso, es que la administración también está quemada porque le viene un montón de burocracia de Europa, le viene un montón de burocracia externa, de agentes externos que le dicen qué programa hay que hacer, que hay que trabajar esto, que hay que trabajar otro y están saturados también, tú hablas con compañeros de la administración, no estoy hablando de políticos, administración y están quemados. Tenemos que empezar a recuestionar todo esto, se nos está yendo la pinza, hay que volver otra vez para atrás, hay que dar tres pasos y empezar a ver lo que es importante. ¿Qué es importante? Aquí he añadido un interrogante. Vale. Las actitudes, ¿qué actitudes ante esto? Pues algunos de vosotros seguramente ya lo tenéis en rum-rum, tenéis un rum-rum ahí en la cabeza diciendo, Ramón, pues mira, el otro día me decía un compañero, mira, Ramón, yo ya he claudicado, yo he claudicado y lo decía muy serio, no lo decía de broma y era una persona activa, yo voy a hacer menos, Ramón, yo ya no puedo, no puedo, no puedo, no me da la vida, hay gente que llora y ahora vamos a una cosa más fuerte, hay compañeros que les sale la lágrima, les sale el estrés por los poros, aquí hay algo que no estamos haciendo bien, gente, sensación de huida, tengo que salir de aquí, yo no aguanto esto, etcétera. Otros, me cago en todo, el me cago en todo, no me digas que no lo habéis vivido en estos últimos años, es decir, echar balones fuera, pues la administración, la política, todo, echarle la culpa a todo el mundo, ¿vale? Bueno, la culpa la tiene Putin. Bueno, y luego el otro, evidentemente, es la saturación, el meterse para dentro de uno mismo, quedarse en ese mundo interior tóxico y no salir, no ser capaz de, ¿vale? Todas estas tres actitudes son actitudes tóxicas, pero necesarias. Cuidado, cuando alguien dice que un profesor necesita huir, está saturado y necesita explotar mandando la mierda a todo el mundo, eso es necesario, pero no es suficiente. No veo aquí saliendo otra vez el filósofo que hay en mí, necesario, pero no es suficiente, ¿vale? Bueno, y es verdad, es necesario, es que tenemos que expulsar, hay que expulsar, pero esa es la fase uno, luego hay que construir, hay que construir, tenemos que construir, ¿cuál es la...? Pero cuidado que estas resistencias son muy fuertes, ¿eh? Nos podemos quedar aquí, aquí nos quedamos, ya está, yo no salgo de aquí y hay muchos compañeros que ya me lo han dicho, no salgo de aquí, Ramón, eso, me quedo aquí. pero claro, ¿cómo abrirse en una situación de incertidumbre, de cabreo, indignación, perplejidad? ¿Cómo escuchar a los demás si lo que oyes es ruido? ¿Cómo acercarte al otro si el otro está peor que tú? ¿Cómo quejarte y que esa queja realmente sea una queja compartida, que tenga presión y que realmente influya luego en las realidades? Si hasta hacer una huelga nos da pereza, pide, anímanos. Bueno, ¿vale? O encontremos otra fórmula de una fórmula del siglo XXI de hacer presión. A lo mejor no es la huelga, a lo mejor es otra cosa, tenemos que reinventarnos. A lo mejor hay que reinventar la acción colectiva. Pero claro, ¿cómo inventar la acción colectiva en un profesorado quemado? Es complicado porque las inercias son al solisismo. Me quedo en mi casa, no colaboro con el otro, paso de todo porque el compañero también pasa, todos pasan, yo paso. ¿Vale? El dilema del prisionero. Bueno. Yo creo que la recomendación, cualquier pedagogo, psicólogo, cualquier persona con sentido común lo que diría es vamos a ver en un centro qué es lo importante. Vamos a dar tres pasos para atrás, vamos a ver qué es importante en la vida, qué es lo que realmente tenemos que hacer y coger y hacerlo. Si es una cosa, una cosa. A lo mejor tenemos que vernos más. Yo, por ejemplo, este año estoy, fíjate, y parecería una tontería, pero estoy haciendo un acto de innovación educativa en mi centro. Quedamos varios compañeros a tomarnos unas cañas. Es un acto de innovación educativa. Tú no sabes lo que nos ahorramos en psicólogos y en las ganas de poner una bomba en la administración. Eso es entrecomillado, no lo entendáis, es metafórico. Bueno, entiéndeme, es decir, tenemos que empezar a volver para atrás y a querernos, querernos como docentes, querernos como personas, querernos como profesionales, ¿vale? Y eso solo lo podemos hacer con los otros compañeros, tenemos que reconstruir las bases de lo perdido. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué ruinas hemos dejado en el camino estos dos o tres años? Vamos a ver cuáles son esas ruinas y vamos a empezar desde ahí. No con grandes objetivos, ¿vale? Yo no pienso hacer más de cuatro o cinco páginas en la programación del online. No, lo digo muy en serio. Voy a poner lo que yo voy a hacer en mi aula. No voy a poner artículo B438 barra 45 A4. No, no voy a hacer eso. Ana, es mi inspectora. Tú me entiendes. Bueno, siguiente paso, corto plazo. A corto plazo, ¿cuáles son los objetivos que yo tengo que realizar? Venga, una vez que ya me he tomado las cañas, nos sentamos, oye, ¿qué podemos hacer? Vamos, mira, podríamos hacer una excursión con los alumnos a primer ciclo de curso al final o los viernes los vamos a dedicar a irnos al río en Badajoz. Hay río allí, tenemos el río y allí es un guay. Lo ha hecho el ayuntamiento, es muy bonito. Le sigo votando la gente por el río. Bueno, entonces, y luego a largo plazo el horizonte. ¿Qué son los objetivos finales? Pues los que tenemos todos, tenemos que bajar la ansiedad. Pues venga, vamos a, ese es el objetivo final, tenemos que intentar que lean, pues leer, pues leer, leer. ¿Contenidos? Leer. Cuidado con lo de los contenidos, que se nos va la pinza, ¿vale? Y también se nos va la pinza con lo otro, se nos va la pinza con la innovación, con las dos, se nos va la pinza. Ya sabemos, nosotros sabemos cómo es la balanza entre contenido y moverse y hacer cosas. Y luego, es muy importante, esta cuarta es más importante que incluso las otras tres. Saber mandar a la mierda cosas. Pero directamente, utilizo lo de la mierda, utilizo, hay una, una metáfora necrológica, ¿sabes? Pero creo que es importante quitar el astre al globo, tirar arena y sobre todo los primeros años. Yo recomiendo que en los centros os centréis en dos cosas, tres cosas y ya está y bastante tenemos y si os estresáis mucho, una, ¿eh? El primer año nos vamos a querer y eso qué es, no sé, vamos a querer, no sé cómo es quererse, vamos a reinventarlo. Y lo demás a la mierda, innovación, a la mierda. ¿sabes? Entonces, vamos a ver qué es lo que hacemos, pero cuidado. El cuarto es muy importante, la basura. La basura. A ver, es muy importante que nos serenemos, que tengamos la serenidad. Yo aquí quiero que, como bueno o malo filósofo, os recomiendo que leáis a los clásicos, volvamos a los clásicos. Los de lengua me van a besar por recomendar a los clásicos. Bueno, a ver, recomiendo que volvamos otra vez a la sabiduría popular, la sabiduría popular, la sabiduría clásica de la serenidad. Encontrar la serenidad es importante para saber lo que tenemos que hacer. Si no encontramos esa serenidad va a ser muy difícil que podamos emprender grandes tareas. ¿Vale? Decía Seneca y también lo decía Epicuro, que a Epicuro le gustaba bien darle al vino y a la juerga, ¿sabes? Era un hedonista, pero un hedonista que sabía organizar muy bien los placeres. Tanto Seneca, que era estoico, como Epicuro, que era hedonista, desde las clases de filosofía que estoy dando. Bueno, los dos decían que había dos grandes cosas en la vida. Uno, la serenidad, la paz interior, y otra muy importante y más importante, decía Epicuro, decía, más importante todavía que la serenidad. y dice, pero vamos, algo más importante que la serenidad, ¿cómo puede ser? La amistad. Si no hay amistad en un profesorado, mal vamos. La amistad genera serenidad, no al revés. ¿Vale? Gracias por haberme escuchado y espero que hayáis hecho un mapa visual maravilloso. Hola, buenos días. Mira, soy Isabel, soy maestra de educación primaria. Estoy en este centro, la Escuela Hogar Marcos Bea de Hoyo. Es posible que muchos de vosotros hayáis oído la palabra Escuela Hogar o que hay un centro que se llama Escuela Hogar, pero que no sepáis lo que es una Escuela Hogar. Bueno, pues la Escuela Hogar es un servicio que da la enseñanza pública. No es nada novedoso. Se fundaron en el año 1964-1965 porque había un principio de igualdad. Entonces, resulta que en los pueblos había, donde no había suficiente alumnado para crear una escuela, pues se crearon escuelas, pero los niños de la cercanía iban a un pueblo en concreto y tenían comedor, pero luego estaba la otra circunstancia donde había dispersos, estaban los campos dispersos. Entonces, estaba que tenían el derecho a la igualdad a la formación que pasó, que se crearon las escuelas hogar. Eso fue en el año 64. Eso no es ningún proyecto ahora de la educación actual. Entonces, en el año 64 y 65 que se fundaron y entonces el Ministerio de Educación Nacional pasó la normativa al Consejo de Ministros, se aprobó y se fundaron las escuelas hogar. En un principio había una dirección de un centro que era un maestro que tenía su oposición y en este centro trabajaban los maestros. Muchas gracias por el vídeo y ahora ya veis que tenemos unas sillas. Yo me voy a sentar porque estoy mayor. Me voy a sentar ya. Y bueno, todos vosotros y vosotras como docentes seguramente que os tenéis que encontrar con un montón de situaciones a veces complicadas de motivación, de intereses, de comportamientos, de no tener todos los recursos que os gustaría tener y por eso muchas veces pues terminamos recurriendo a Internet. Pero ya sabemos todos que en Internet a veces es difícil encontrar lo que buscamos porque hay demasiadas cosas. O sea, teniendo en cuenta que la mitad de Internet son gatitos y terraplanistas, ¿no? Pues cómo vamos a encontrar a veces las herramientas adecuadas. Y no solo eso, sino cómo encontrar a los mejores profesionales, cómo encontrar la mejor ayuda. Por eso hoy aquí vamos a tener una mesa redonda con tres personas que representan a lo mejorcito que se puede encontrar en recursos web en docencia. En primer lugar va a subir aquí Manu Velasco que tiene un blog llamado Ayuda para Maestros donde ofrece información muy completa llena de apartados con temática muy, muy variada y con aplicaciones e información y recomendaciones de todo tipo tanto para trabajar en el aula como para trabajar en casa. Un aplauso para Manu. Buenos días. También tenemos por aquí a Álvaro Perales que él viene en representación de Happy Learning que es una página donde se pueden encontrar vídeos de todas las materias que se dan en primaria además de fichas y juegos. Y los vídeos pueden verse indistintamente tanto en castellano como en inglés. Adelante Álvaro. Y por último tenemos a Laura Caldas que ella viene en representación de KumuVox. KumuVox es una plataforma que ofrece cursos para profesores tiene vídeos tiene planificadores de sesiones recursos y tiene materiales didácticos de todo tipo. Un aplauso para Laura. Bueno, pues os tengo los tres aquí la verdad es que tenía muchas ganas de esta mesa redonda me parece que va a ser muy 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 interesante voy a ir haciéndoos varias preguntas iré diciendo las preguntas a cada uno pero también podéis interactuar si en algún momento queréis hablar pues como en clase levantáis la mano o simplemente si vemos que os vais coordinando o yo os modelo ya iremos encontrando la fórmula en primer lugar quería preguntarte a ti Laura que en qué crees que puede ayudar a los docentes tu plataforma la plataforma la que representas pues me ha gustado escuchar la primera ponencia porque se habla mucho de lo que está cambiando la educación de cómo vamos avanzando entonces hay que ser conscientes de que la educación es algo que varía cada semana casi y lo hemos visto con el COVID que hemos pasado de una forma de dar clases se nos ha pedido a matacaballo que tenemos que implementar nuevas tecnologías tenemos que aprender de cero lo comentaba con mis compañeros anteriormente hay una brecha digital gigante no todas las familias tienen acceso a internet entonces desde que como Vox en este caso queremos ofrecer sobre todo una formación real continuada y algo que nos ayude en esas circunstancias en las que sentimos que estamos perdidos encontrar esa formación o encontrar ese recurso que nos vaya a ayudar a seguir mejorando y sobre todo a darlo mejor al alumnado que para eso estamos aquí y ahora que se ha salido el tema de la educación en pandemia ¿tú crees que esto la pandemia ha dado un impulso a las plataformas que ya existían o webs que ya existían en materia de educación? Nosotros nacimos bueno presentamos como Vox por primera vez en IFEMA en la sala en Madrid y a las dos semanas empezó la pandemia entonces nosotros no sé si fue coincidencia si fue suerte pero el COVID no fue suerte para nadie pero en nuestro caso empezamos a crear y empezamos con una dinámica totalmente diferente íbamos más centrados en el tema de materiales y llegó la pandemia y la gente pedía gritos ayuda y apoyo en las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas que siempre se denominan de esa manera entonces tuvimos la suerte de estar suerte de estar en esa situación y vimos que la gente necesitaba esa formación entonces ¿cómo se adaptó a las necesidades reales del profesorado? ¿qué es lo que queremos seguir haciendo? y bueno primero de todo que no he dicho nada mil gracias por estar aquí porque como comentaba Ramón anteriormente la docencia es algo que nosotros ponemos cosas de dentro y que una que todos estéis todos y todas estéis aquí hoy un sábado por la mañana a las nueve de la mañana dice mucho de lo que nos gusta nuestra profesión y queremos seguir mejorando entonces en ese caso y yo te quería preguntar también a ti Álvaro ¿qué es lo que crees que vuestra web puede aportar a los docentes? pues mira fundamentalmente o sea Happy Learning surge cuando yo veo como mis hijas estudiaban hace ocho o diez años ¿no? donde utilizaban recursos prácticamente parecidos a los que utilizaba yo hace años y esos recursos ponían el foco fundamentalmente en el contenido pero no en la manera de captar y mantener la atención de los niños entonces lo que intentamos en Happy Learning es entretener educando buscamos siempre que los niños tengan ganas de aprender hacer niños curiosos más que saquen buenas notas conseguir que los niños se conviertan en seres curiosos a partir de ahí ya tienen lo más importante las ganas de aprender y en tu caso Manu ¿qué crees que puede aportar vuestra web? bueno muy bien buenos días a todos es un placer estar aquí bueno surgió mi blog es un blog que se ha convertido en una web que bueno ha adquirido otras dimensiones surgió en el 2004 cuando yo estaba organizando mis clases y buscaba un material que no encontraba entonces decidí organizar un blog donde por categorías estar guardando los materiales que luego pues iba a volver a reutilizar en el futuro que otros compañeros me pedían y de ahí sale ayuda para maestros simplemente pues es una web donde se pueden encontrar recursos noticias e ideas educativas día a día pero es una web para compartir donde todo lo que se va a encontrar es totalmente gratis cosas que leo cosas que hago en el aula materiales que creo yo creo que compartir es dar no es pedir no voy todos los materiales que hay ahí no piden que sigas ayuda para maestros que comentes que compartas que traigas un pelo de bruja y sangre de unicornio que eso está muy de moda hoy en día simplemente ahí lo tienes clic y lo descargas pues hay recursos de todo tipo recursos TIC materiales para descargar para fomento de la lectura cortos para educar de todo realmente es un cajón desastre donde está organizado por categorías es fácil de navegar y simplemente pues es todo lo que yo utilizo mi aula todo lo que voy descubriendo lo comparto y en tu caso sí que notaste el efecto de la pandemia sobre las visitas notaste que hubo un aumento no hubo un aumento fue una locura estamos hablando pues a lo mejor de un 90% de aumento de visitas fue exagerado sobre todo en los meses de pandemia donde estuvimos en el aula pues todos los docentes todos los padres buscaban mucha información porque la necesitaban de repente empezamos a trabajar online la mayoría sin estar preparados para ellos y la gente buscaba muchos recursos y el aumento fue bestial yo aquí quiero hacer un inciso mira a nosotros en Happy Learning cuando empezó el primer confinamiento nos llamaron desde el Ministerio de Educación de España desde la Secretaría de Educación de México y tres o cuatro países más que se encontraban absolutamente desnudos para poder brindar una educación a los niños en sus casas seguimos gratuitamente todos los vídeos a esos países y de hecho también nos dimos cuenta que hay prácticamente el 80 85 90% del mundo está sin conexión a internet entonces tuvimos que licenciar también a muchas televisiones públicas esos vídeos educativos para que todos esos niños que no tenían conexión pudieran tener recursos educativos eso fue brutal ha habido un antes y un después del confinamiento o sea que también habéis hecho una labor social muy importante yo creo que sí de hecho nos han agradecido muchísimos gobiernos la cesión gratuita de todos esos recursos claro ahora en las respuestas que habéis dado han salido conceptos como de ayuda también ha salido una cosa que ha dicho muy interesante Laura de que en la docencia también estás poniendo algo de ti se ha hablado de entretenimiento entonces yo muchas veces cuando pienso también en el tema de la divulgación científica siempre pienso una parte que no se habla mucho que es el tema un poco artístico de la necesidad de expresar de quien es docente también vosotros creéis en eso también que también las personas que nos dedicamos a la educación tenemos una necesidad de expresión un poco pues que quizás tenga un poco que ver también con la que tienen los artistas somos creativos porque al final la creatividad es buscar una solución a un problema que tenemos entonces nosotros nos levantamos por la mañana y ya tenemos cinco de esos problemas ya sea que o treinta o treinta yo siempre digo que trabajamos soy muy pesada siempre digo que trabajamos con el factor humano entonces no puedes planear nunca lo que va a pasar cuando cruzas la puerta de tu clase entonces somos personas hay gente que dice no yo no soy creativa no sé cómo haces esto tal somos súper creativos porque la creatividad es eso buscar un problema y darle esa solución y nosotros estamos constantemente haciendo esto cuando entramos al aula así que la zona artística la tenemos de diferentes formas no vamos a ser Picasso pero tenemos nuestra parte muy muy creativa y muy artística absolutamente yo creo que a todo docente no le queda otra que ser creativo porque muchas veces y todos lo sabemos los que estamos aquí que enseñamos que enseñar no implica que nuestros alumnos aprendan y muchas veces lo vemos lo vivimos y eso nos mueve a la creatividad a buscar nuevas formas a formarnos más porque es muy importante tener una buena fundamentación teórica una base científica que nos diga qué es lo que realmente genera aprendizaje y eso te mueve a ser creativo a buscar nuevos recursos preparar nuevos materiales a probar nuevas metodologías a adaptar el aprendizaje a personalizar la educación para personalizar con estas ratios o eres creativo o no puedes hacerlo y aún así es complicado perfecto volviendo a vuestras webs y vuestras plataformas Álvaro ¿cuál dirías que es el punto fuerte de Happy Learning? Bueno la evolución Happy Learning se va adaptando un poco a todo empezamos con vídeos que se hicieron famosos prácticamente de toda Latinoamérica y España y a partir de ahí con ayuda de pedagogos y profesores hemos creado una metodología que son cuatro fases son los vídeos luego unas fichas de lectura donde refuerzas prácticamente los conceptos más importantes que has visto en los vídeos a partir de ahí nos vamos a juegos digitales interactivos donde los niños se autoevalúan sin darse cuenta y siguen aprendiendo porque además buscan la perfección y cuando se equivocan repiten el juego hasta que consiguen lo perfecto y luego fichas manipulables fichas imprimibles sacamos a los niños del mundo digital y los traemos al mundo real al mundo analógico para que puedan crear para que puedan pintar para que puedan reflexionar para que puedan hacer mil cosas con el contenido que han visto en las tres fases además no es una metodología lineal sino que dependiendo del niño puedes empezar a lo mejor con los juegos si eres el típico niño chulito que cree que se lo sabe todo y tal le pones el juego se da cuenta que no tiene ni para joler idea y luego te lo llevas al vídeo y entonces ahí se da cuenta de que tiene que trabajar que tiene que aprender y que tiene que hacer pues esforzarse y sacrificarse para sacar buenas notas vale o sea vuestro punto fuerte sería la evolución la evolución del propio alumno la evolución del propio alumno y nuestra también que hemos ido adaptándonos un poco a todo y vamos intentando buscar los recursos más idóneos para los profesores y para los padres para las familias en tu caso Laura ¿cuál crees que puede ser vuestro punto fuerte? yo creo que es la actualización y la ¿cómo explicarlo? que lo que creamos y los cursos que creamos vienen de una necesidad y una realidad porque muchas veces si yo pienso en lo que aprendí en la carrera realmente no está actualizado para nada la formación del profesorado debe ser debe estar en constante cambio porque pues por ejemplo a mí lo que más me costó fue la gestión de aula y no se habla lo suficiente sobre cuánto pones de ti y cuánto van a demandar de ti el alumnado y de qué manera creas esas conexiones lo importante que eres para una familia para una comunidad pues en los vídeos que hemos visto anteriormente se ve que un docente no es simplemente impartir contenido que nos tenemos que cuidar mucho que somos parte de una cosa muy grande y que lo tenemos que también valorar y presumir de ello más a menudo pero es eso es la constante actualización de los cursos que vamos haciendo la formación continuada que esté adaptada a necesidades que tengamos o cosas nuevas que vayan surgiendo en este caso creo que para nosotros es lo más importante y que los formadores son gente en activo gente que sigue en el aula y va detectando estas necesidades o carencias que tenemos entonces también colaboráis o sea vuestra web tiene también formas de trabajar eso la gestión del aula que los docentes y cómo lo hacéis con la plataforma tenemos diferentes cursos y luego también hacemos muchos webinarios ahora por ejemplo durante la pandemia tuvimos lo que lo llamamos por primera vez el Kumu Space que ahora empieza en noviembre otra vez y hacemos webinarios en vivo que alguien presenta algo y luego está el chat está muy activo y respondemos a preguntas de gente o dudas que pueden tener con el tema que estemos trabajando y durante la pandemia se notó pues igual que Manu tuvo muchas visitas nosotros teníamos diariamente 5.000 docentes conectados hicimos de lunes a viernes creo que fueron cinco semanas y había 5.000 personas constantemente porque estábamos en casa estábamos aburridos al final y la gente necesitaba esa motivación y decir venga que sí que yo soy el cambio y que estoy haciendo algo importante y en tu caso Manu ¿cuál crees que es el punto fuerte de tu blog? Pues yo creo que es la variedad de recursos que podemos encontrar y los pies en el aula que todo viene de ahí todos los recursos que ahí encontramos vienen del aula y también la independencia es decir no publico no comparto nada que sea promocionado es decir yo recomiendo una herramienta como Genial y la recomiendo porque la he utilizado y porque veo que tiene ciertas ventajas y es lo que recomiendo no recomiendo porque haya una empresa detrás que me pida esa recomendación que me la pague no entonces sale todo sale todo de ahí y también yo creo que hay muchos recursos para encender al alumnado yo creo que cada vez están llegando a las aulas y cada vez a edades más tempranas lo estáis viviendo bien alumnos lo que me gusta llamar alumnos modo avión que ni reciben ni emiten pero están encendidos y todos todos los tenemos ¿verdad? y eso ocurre es como si por la mañana se produjera una proyección astral donde lanzan el cuerpo al aula pero el alma queda en la cama y llega la hora del recreo pero ya se han perdido las dos primeras horas de la mañana y estamos muy preocupados nosotros como adultos como docentes como padres como madres por cómo nuestros alumnos utilizan las nuevas tecnologías cuando realmente deberíamos estar más preocupados por cómo nosotros como sociedad adulta las estamos utilizando porque al final están reproduciendo lo que ven en muchos casos y estamos preocupados y los señalamos y decimos claro este niño que está todo el día jugando al fornai claro que ese niño con estos padres que las redes sociales que no sé qué claro, claro, claro sin darnos cuenta que cuando señalamos a alguien siempre, siempre tres dedos nos señalan a nosotros y al final lo que hemos conseguido es apagarlos y hay niños de tres años como dice Álvaro Bilbao que saben usar la tableta pero que no saben hacer una voltereta pues bien todos los recursos que hay ahí que son recursos prácticos que ponen la tecnología al servicio del aprendizaje nos permiten reconectar utilizar la tecnología con propósito para encender al alumnado no para apagarlo ¿tú crees que todos estos alumnos modo avión que me gusta mucho el nombre yo los llamaba Otto porque no sé si acordáis de una película muy viejuna la de Aterrizar como puedas Otto el piloto que era el piloto automático que era muy eco-insable así maravilloso yo los llamaba así pero me gusta más modo avión siempre hay aviones de por medio muy bien ¿crees que todos estos alumnos alumnos modo avión son recaptables? sí totalmente yo creo lo decía antes también Ramón que hay un déficit de realidad y de naturaleza y aunque parezca contradictorio y en las aulas la manera de recaptarlos es que nos convirtamos en diseñadores mirad lo que voy a decir si es contradictorio de experiencias analógicas sí en un mundo en digitalización constante hace falta una humanización mayor calidad humana que guíe y dé sentido a la calidad tecnológica y por eso y más que nunca es muy importante desde las aulas pues intentar pues hacer visitas a montañas a granjas o simplemente actividades analógicas que pongan en valor lo realmente importante de la vida yo por ejemplo en mi colegio este año que se han implantado los Chromebook yo tengo una consigna clara que es mantener el equilibrio analógico digital y nunca 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 que por mi culpa se aumenten las horas de pantallas fuera del centro educativo es que no tendría ninguna lógica entonces eso lo tenemos que cuidar y creo que se puede se puede volver a tener niños que dejen de estar en modo avión y tú Álvaro crees que crees que también con vuestra plataforma podéis recaptar niños modo avión sí absolutamente yo creo que al final es arrancar una sonrisa y a partir de ahí si tienes su sonrisa puedes llegar a muy dentro de los niños más es que yo siempre reflexiono una cosa que esta primera vez en la historia que los niños y los adolescentes saben mucho más que los padres en lo que se refiere a internet que es la herramienta más poderosa que ha habido en la historia de la humanidad entonces los padres tenemos que hacer una reflexión también ver un poco pues eso aprender a responsabilizarnos sobre el uso de las pantallas para los niños nosotros estamos preparando los siete pecados digitales que cometemos los padres de cara a aprender a reflexionar sobre esos pecados que cometemos nosotros y luego enseñárselos a los niños nos enseñan a comer protocolos etcétera etcétera pero resulta que en el mundo digital estamos absolutamente no sé cómo decirte o sea aprendemos a base de bufetones y es algo que tenemos que tener muy en cuenta es verdad que en el mundo digital que consumen los adolescentes hay mucha tontería hay mucho material banal pero no creéis que quizás se demoniza mucho es decir yo sí que me encuentro muchos adolescentes pero muchos que realmente son seguidores en mi caso de cuestiones de divulgación científica yo cuando voy a los institutos me preguntan pero muchos muchos por compañeros míos de trabajo de Orbitalaica o de divulgación como Javier Santaolalla o Eduardo Sáenz de Cabezón pero que no es que te venga un chaval de una clase es que te vienen 15 o 20 que son super fans y te vienen a hablar de él ¿no creéis que se está quizás demonizando demasiado? Yo creo que sí pero porque no se conoce demasiado entonces sí que es cierto que que vienen yo trabajo en secundaria cierto que sí que saben hacer un TikTok saben hacer eso pero luego la competencia digital es nula porque no entienden que hay muchas cosas más allá que simplemente ver vídeos o hablar con tu amigo también hay una conexión y hay un conocimiento muy grande y me gusta que hayas dicho eso porque muchas veces hay personas pues eso que dicen no en redes sociales no se aprende nada yo estoy aquí por redes sociales porque empiezas a comunicar porque empiezas a divulgar algo que te gusta y que sientes de dentro y también nos ayuda a conectarnos nos ayuda muchísimo entonces como decía Manu hay que buscar un balance y hay que encontrar ese balance positivo en el que podamos introducir internet que tampoco sea algo de lo que no se hable nunca porque va a estar ahí y creo que no hay nada más peligroso que no educar en internet de todos los peligros que te puedes encontrar también no decir no grooming no te conectes te van a va a ser todo un catfish no también hay cosas muy positivas entonces educar es muy importante muy importante y a los adultos también las pantallas van a ser las grandes aliadas son las grandes aliadas ya y con buen uso son fundamentales e inevitables y fíjate para niños con otras capacidades están ayudándoles muchísimo niños con parálisis cerebral la tecnología están consiguiendo que esos niños se puedan comunicar niños que antes estaban postrados que no se comunicaban y ahora gracias a los ratones visuales están comunicándose es algo maravilloso y algo muy 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 potente lo que pasa que necesitamos ha ido tan rápido que no hemos sido capaces de actualizar nos estamos adaptando todavía estamos un poco en la edad media de la era digital por decirlo de alguna manera yo sí que creo que no se puede generalizar que tiene razón yo conozco niños adolescentes que utilizan la tecnología mejor que muchos adultos compañeros míos amigos que la utilizan la utilizan muy bien pero hay un problema con la competencia digital la competencia digital tiene que ser secuenciada pero secuenciada de verdad desde infantil hasta la universidad y secuenciar la competencia digital es algo muy fácil de hacer pero que luego se tiene que aplicar no basta crear las tablas y decir que en primero de primaria voy a hacer esto y te llega el niño a quinto de primaria sin saber hacer eso entonces es tan sencillo como saber que en conferencia digital es que un niño en cuarto de educación primaria tiene que empezar a trabajar el procesador de textos para saber poner las tildes las mayúsculas etcétera que un niño en sexto de educación primaria desde educación física en algún momento hay que decirle que es una red social y los peligros que hay detrás porque ya se acerca a la edad legal mínima para tener una red social que un niño en primero o segundo de la ESO tiene que saber que hay derechos de autor que no puede copiar negar todo como le dé absolutamente la gana que un niño en bachillerato a lo mejor ya tiene que empezar a oír algo de las normas APA y así luego cuando corriges un TFG en la universidad y lo metes en la aplicación de plagios no te sale el 99% de plagio que dices que es tuyo el nombre y digo pues eso está ocurriendo y es culpa de ellos sí pero también nuestra porque esa secuenciación no nos la hemos tomado en muchas ocasiones muy en serio y ha recaído siempre pues en el profesor TIC si está con el profesor TIC bueno pues va hoy en día un profesor una profesora no se puede permitir el lujo de no ser competente digitalmente hablando competente porque la competencia digital y me atrevo a decirlo en cualquier lugar para mí es la más importante aparte de ser una competencia vehicular que te permite pues apoyar otras competencias la lingüística la matemática etcétera es con la que se levantan y con la que se acuestan se levantan y se acuestan con ellas y cuando nosotros estábamos en el entorno natural cuando éramos pequeños vuestros padres abuelos os prevenían os decían no cojas caramelos extraños no corras hacia la carretera si va un balón y un largo etcétera en el entorno digital ¿qué hemos hecho? nada los hemos mandado al mar de internet en una barca pinchada sin remos y el mar de internet es un mar maravilloso donde hay peces de colores sirenas delfilnes corales pero donde también hay tiburones piratas pederastia pornografía sexting gromming ciberbullying entonces si no es importante esto ¿qué va a ser importante? totalmente de acuerdo perdón que me resulta muy interesante que haya comentado lo de la edad mínima para crear una red social porque creo que hay muchos padres y muchas padres y madres y familias que no son conscientes entonces creo que las familias también necesitan esa educación digital porque desde casa se puede hacer mucho y no es porque no tengan ganas de aprender sino porque no encuentran los recursos de dónde voy a aprender yo a proteger a un menor de internet porque como dices hay muchas otras cosas que hay que tener en cuenta Sí, yo la verdad es que eso es algo que reflexiono mucho porque ya de adulto a veces no siempre es del todo fácil gestionar una red social ya te encuentras cosas que a mí me ha pasado al ser una persona semipública que a veces tienes situaciones en redes que según va pasando el tiempo y te vas acostumbrando más a las redes vas identificando cómo se inicia una situación que es rara que es extraña que no te hace sentir a gusto y cada vez vas siendo más sensible a eso y me imagino si ya de adultos hay veces que al principio nos cuesta identificar cosas extrañas de adolescente o de niño tiene que ser muy difícil Sí, las estafas piramidales que te roban dinero que te llaman y te dicen esto el saber toda esa seguridad no lo sabemos a mí me ha pasado y además cuando ayer decía que eran cuando son gusanos antes de mariposas son niños curiosos yo siempre me llama mucho la atención cuando ves a niños de tres añitos en el carro de la madre que van mirando asombrados y tienen un pájaro y flipan con todo lo que ven claro eso cuando cuando tienen acceso a internet y tienen todo todo su propia curiosidad hace que lleguen a sitios donde no deben llegar donde no pueden llegar o sea hasta haría una reclamación a los gobiernos para que caparan todo eso se puede hacer y no se hace no sé por qué pero deberían hacerlo deberían controlar todo el contenido porque es brutal de hecho no creo que haya nada más estúpido que el botón de tengo más de 18 años es decir si tú tienes 15 años y ves ese botón dices es que lo que hay aquí me interesa y el control parental se lo pasan por el es que controlan mucho más que nosotros a mí en esto que comentas me preocupa la parte emocional porque yo creo que en lo digital hay mucho emocional y aparte de los anuncios de las estafas que podemos ir formándoles diciéndoles yo tenía una compañera que decía esto es un vídeo de YouTube no lo pongo porque sale publicidad pues es una doble oportunidad de aprendizaje explicas cómo se quita explicas lo que hay detrás porque el niño cuando se meta en la cama con la tablet o con el móvil le va a salir el anuncio pues mejor que tenga el recurso y que sepa pero me preocupa a niños que sin tener la edad legal mínima que está puesto por algo no está puesta al azar es pues un desarrollo madurativo por el cerebro cómo funciona y un largo etcétera se abre un canal de YouTube con nueve años y empieza a recibir comentarios de todo tipo porque en los comentarios de YouTube te puedes encontrar el vídeo más bonito del mundo con comentarios realmente desagradables esos comentarios como adulto nos cuesta pues imaginaros un niño de nueve o diez años con cerebro infantil en fase de desarrollo lo que puede llegar a generar y ya no te digo si te metes en Twitter que Twitter debería ampliar la edad legal mínima para que cualquier usuario entre ahí porque puede haber es una red social que hay que andarse con ojo entonces pues a mí es lo que me preocupa esa parte emocional que luego va a generar un trauma en el futuro al final la infancia es el patio en el que vivimos toda nuestra vida y si no cuidamos ese patio y no es un patio agradable luego en el futuro nos cuesta recuperarnos y vamos a tener ahí pues falta de confianza de autoestima inseguridades que pueden venir de ahí que se pueden fomentar en el entorno digital entonces es lo que más me preocupa de eso que comento y bueno volviendo un poco a vuestras webs y plataformas que nos estábamos saliendo un poco aunque era muy interesante lo que estábamos hablando sí que os quería quería cambiar un poco el foco de los alumnos a los docentes ¿cuáles son las herramientas que veis que son más demandadas por los docentes? Álvaro si quieres empezar tú pues los vídeos han sido nosotros tenemos dos millones y medio de suscriptores y muchísimos son profesores de Latinoamérica y de España y ahora mismo los juegos digitales interactivos también están están mandando los no sé yo creo que los cuatro recursos las cuatro fases que hemos implementado están siendo utilizadas con bastante ¿y alguna vez te encuentras que directamente nos escriben nos contactan docentes pidiendo oye me gustaría esto concreto sí, sí, claro nosotros tenemos muchísimo feedback de profesores muchísimos y de hecho hemos hecho muchas series basándonos en los que pedían los profesores de hecho Happy Learning surge un poco por la demanda de una profesora que es la profe de mi hija Adriana que cuando vio los primeros vídeos que hice yo para las niñas dijo necesitamos esto los profes necesitamos esto y de ahí salió el canal de Youtube o sea una petición de una profe y hasta aquí y hasta aquí y en el caso de KumuVox ¿qué herramientas son las más demandadas por los docentes? ahora mismo la creación de materiales tanto interactivos digitales como físicos porque creo que muchas veces sí que seguimos un libro de texto y sí seguimos una editorial pero no están adaptados a todas las necesidades que tenemos dentro del aula por ejemplo en mi centro ahora mismo un 25% del alumnado es extranjero no habla inglés como primera lengua y yo si tengo que seguir un currículum no puedo entonces el poder tener esas herramientas para adaptar los materiales y el contenido para el alumnado es lo que la gente más valora la individualización para esos casos que lo necesitan o hacer cosas más llamativas pues como en tu caso que haces los vídeos en caso de muchos docentes es el venga vale tengo que leer este texto o tengo que analizar esto pero voy a ponerle un icono más visual para que el alumno que no habla español como primer idioma y le cuesta pues que tenga ese elemento visual o muchas veces pues con todo el tema de la pandemia también mucho interactivo para que trabajen en casa pero como hemos dicho anteriormente no todo el mundo tiene acceso a internet entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta pero el adaptar recursos y el hacer que los recursos lleguen a todo alumnado para mí es esencial para mí es algo que es 100% muy difícil porque tenemos 30 o 32 yo tengo hasta 34 en un grupo y cada uno tiene una necesidad totalmente diferente pero como docentes sabemos lo que necesitamos Manu pues en mi caso estuve revisando las métricas ayer un poquito para ver las búsquedas y demás y me llama la atención porque luego digo lo que realmente buscan y utilizan más pero de un mes para aquí lo que más se busca es ayuda para maestros Lonloy y no tengo absolutamente nada publicado porque no ayuda para maestros soy yo entonces no tengo nada publicado porque no manejo la Lonloy no la manejo estoy haciéndome con ella como puedo estoy en quinto de primaria este año de tutor me toca pero no tengo la programación ella hecha aún estoy en ello de la Lonloy poco que decir yo les había propuesto una vez a algunos consejeros en un congreso que estuve en el Reina Sofía el que hace el ministerio una ley que a lo mejor nos hubiera venido mejor que se llamaba Loerece Loerece suena mejor ley orgánica de educación que realmente escuche a la comunidad educativa bien estaría mejor pero lo que más buscan normalmente en mi página web en ayuda para maestros pues son me gusta además que busquen eso que son recursos digitales para generar y evaluar aprendizajes es lo que más busca Spons cómo crear actividades digitales con diferentes herramientas personalizadas cómo intentar cambiar nuestra concepción de prueba de evaluación que debe ir más allá de un examen escrito que se puede evaluar con una prueba escrita claro que sí bien plantada es un gran recurso pero siempre siempre la misma manera de evaluar no tenemos muchos recursos en ayuda para maestros tengo muchas formas de evaluar diferentes y son los artículos que más visitas tienen como los de generar generar actividades interactivas actividades adaptadas para diferentes niños que tengan adaptación curricular refuerzo educativo y un largo etcétera y que ahora es la pregunta un poco que siempre surge en este tipo de mesas redondas la pregunta un poco de redacción libre ¿qué creéis que se viene en los próximos años? ¿Quién se atreve? Yo creo lo veo así lo veo de verdad por lo menos en el entorno en el que yo vivo en mi escuela en la universidad una vuelta un retroceso a nuestros orígenes yo creo que si queremos innovar si queremos cambiar no podemos olvidarnos de una premisa básica que toda innovación educativa debe cumplir que no es otra que dialogar con la tradición no entrar en guerra con ella no podemos decir que todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha servido para nada porque estaríamos saltando al respeto a muchas personas y porque simple y llanamente es lo que nos ha llevado hasta aquí hasta donde estamos tampoco nos podemos olvidar que detrás de la concepción de escuela democrática son tal John Dewey y una tal Montessori y un tal de Crowley detrás de los inventos que ahora llamamos innovación están ellos ahí detrás entonces yo creo que necesitamos eso necesitamos convertirnos una especie de científicos capaces de poner en valor las buenas prácticas que ya están en el ADN de la educación yo creo que la innovación educativa tiene el corazón antiguo y que lo que tenemos que hacer es que ese corazón lata y que innovar yo no sé lo que es trabajo en una comisión nacional de innovación llevo más de ocho años en ella recientemente me preguntaron qué era innovar y no supe contestar lo único que sé es que innovar no es saturar no es adornar no es ornamentar y en muchas ocasiones estamos saturando las aulas pues de muchos materiales metodologías aparatos electrónicos y esta saturación deja poco espacio deja poco espacio para la creatividad poco espacio para establecer los vínculos emocionales necesarios para potenciar cualquier aprendizaje y sacar a la luz los talentos de nuestros alumnos y poco espacio y ya no me entretengo más y aquí me paro y hablo de experiencias reales para mirar a los ojos yo creo que es ahí donde tenemos que ir para mirar a los ojos porque cuando lo que un alumno tiene que decirte le rebasa el alma la boca se calle y los ojos hablan cuando yo tengo un alumno en el aula que le toco el bracito por la mañana y le duele con su boca no me va a decir que su papá lo está maltratando con sus ojos sí y nos tenemos que convertir en expertos en leer miradas y cuanto menos habla un niño más hay que escucharlo las mejores pautas para innovar están en los ojos de nuestros alumnos y alumnas y yo creo que es ahí donde deberíamos ir a disponer de ese tiempo de esa serenidad que comentaba Ramón para poder mirar a los ojos joder Manu se han quedado como que digo yo ahora y aparte de lo que ha dicho Manu creo por lo menos de Happy Learning lo que vamos a intentar es llegar llevar la educación a donde no llega creo que el mundo digital nos está permitiendo llevar una educación de calidad a sitios donde hasta hace poco era absolutamente imposible llevar y esa es un poco la meta que queremos convertir la educación desde Happy Learning en algo social en algo que no tenga límites ni por el tema económico ni por las distintas capacidades de los niños y eso creo que se puede conseguir yo una de las cosas que aquí creo que está el debate no solo en educación sino que por ejemplo en el tema de sanidad y digitalización también se habla y ha salido sobre todo de lo que has dicho tú Manu que es siempre el miedo de esta digitalización puede llevar a que el trato sea más frío más lejano o realmente puede llevar a que sean los sanitarios o los docentes tengan más tiempo que dedicarle a los alumnos es decir ¿creéis que para que vayamos hacia eso hacia que vayamos hacia que quizás el mundo digital nos pueda servir para tener más tiempo y mirar más a los ojos ¿creéis que hay que hacer un esfuerzo muy activo o que ese proceso ya está en marcha? Yo creo que es una conexión totalmente diferente que tendríamos en el mundo digital que en el físico que también se puede dar esa conexión online porque se veía durante la pandemia se veía que yo encendía la cámara y ellos también encendían la cámara hablábamos un ratito seguía esa conexión y esos vínculos de alguna manera pero es una conexión totalmente diferente a mí me encanta el mundo digital pero a mí dame una clase con 32 mucho mejor y lo que decía Manu de escuchar también mirar escuchar y adaptar lo que necesitamos realmente la educación tiene que tirar para adelante tiene que dejar de quedarse atrás tiene que impartir contenidos que realmente sean significativos para nuestra vida para nuestro futuro porque hay veces yo me sentí que terminé el instituto te sueltan en la jungla te sueltan en la vida adulta y no sabes qué hacer entonces la escuela también es un entorno en el que debemos preparar para eso y muchas veces sé que la gente dice ya pero no es justo porque se me piden muchas cosas desde la administración lo que se debería hacer es tengo que hacer estos contenidos pero voy a adaptarlos a una vida real voy a involucrar las tecnologías voy a involucrar las matemáticas voy a aprender sobre impuestos sobre cosas que yo luego salgo y no me comen con patatas porque muchas veces la sociedad está ahí y hay muchos factores que no sabemos y que no todas las familias son iguales y no es justo pedir a un alumno o una alumna lo mismo que el que tiene sentado al lado porque a lo mejor en casa no hay nadie a lo mejor está siempre solo o sola porque los papás están trabajando o a lo mejor pues como decía Manu me pegan en casa o pegan a mi mamá en casa entonces la escuela también tiene que ser ese vínculo y esa unión y ese puente de igualdad que ponga a todos nuestros alumnados en la misma galandra Laura ¿y tú hacia dónde crees que vamos? ¿crees que puede haber en los próximos años que nos sorprendan? ¿que nos sorprendan? no sé porque yo mucho tiempo sin estar en España llevo ya ocho años y cada vez que escucho lo de las nuevas leyes y todo lo que se está pasando yo me quedo calladita y doy gracias porque no me está pasando igual en Inglaterra también tenemos lo nuestro de otra manera pero se deja más al profesorado a innovar y adaptar el contenido y yo creo que eso es algo que se debería hacer para seguir para adelante dejarnos de tantas leyes tanta burocracia y centrarnos en lo que realmente importa que es el alumnado que estamos ahí por ellos que estamos aquí un sábado por la mañana por ellos para seguir ellos y ellas y para seguir mejorando entonces yo creo que a lo mejor nos sorprenden en algún momento y nos dejan de agobiar tanto con toda la burocracia y empiezan a darse cuenta de que jolín para seguir para adelante necesito atender en el aula que muchas veces no podemos y estamos machacados yo con el poco tiempo que queda os iba a preguntar si no sé si a alguno de vosotros o vosotras si queréis enseñar algo de vuestras webs aquí porque algunos sé que había traído no la han dejado preparada entonces bueno el internet funciona así que simplemente supongo que sí si no nos ayudará ahora no sé si se ah mira esto soy yo pues en este caso en febrero vamos a sacar una nueva plataforma entonces todo esto va a mejorar porque es como lo que decíamos anteriormente empezamos por la gracia de vamos a hacer una plataforma todo nos explotó en la cara entonces fue una locura absoluta ¿vale? hemos tenido que ir construyendo todo parche sobre parche por todo lo que por el crecimiento que damos muchísimas gracias entonces yo creo que lo más interesante sería el tema de webinarios y cursos también tenemos materiales y a ver si funciona ahora no va a funcionar aquí entonces como veis por ejemplo este fue el último webinario que hice yo y está adaptado a necesidades que hemos ido aprendiendo mucha gente con todo el tema de Ucrania nos han pedido mucha formación para trabajar con alumnado inmigrante aunque el alumnado inmigrante siempre ha estado ahí no ha sido simplemente el que ha llegado ahora mismo que hay que tenerlo también en cuenta y hemos hecho pues todo lo que nos han ido pidiendo como veis hago yo con la misma foto todo el rato pero como veis pues tenemos psicología tenemos metodologías cositas online diferentes necesidades que vayan apareciendo aquí hablamos de cómo proteger contenido educativo también cómo enseñar como decía Manu que no puedo ir a Google me descargo una imagen y ahora es mía y luego bueno gestión de aula como veis las temáticas son totalmente diferentes estamos colaborando con empresas que son cosas que llevamos utilizando toda la vida Cristian lleva utilizando Canva desde que empezó que es mi compañero y les contactamos y decimos oye ¿queréis trabajar con nosotros? y ahora por ejemplo con Canva estamos intentando que nos ayuden para que todos los docentes tengan la cuenta gratuita educativa entonces estamos metiendo caña por ahí también y hay de todo y genial y también tenemos pues muchas cosas y luego en el apartado de cursos que yo creo que lo tenemos por aquí que para mí es lo más importante que al final la formación lo que queremos cuando saquemos la nueva plataforma y todo es que yo llego tengo una necesidad necesito material o necesito una formación y la tengo y bueno pues también hacemos cosas muy temáticas y estos serían pues los diferentes cursos y como veis arriba tenemos las oposiciones a mí eso es que me da alergia yo no sé cómo lo habéis hecho yo os tengo un altar a todos y todas y esto sería ¿cómo? por dentro oye pues una maravilla no sé si Manu, Álvaro si queréis enseñarnos algo no ayudaparamastros.com y en redes sociales pues lo mismo y ya hay lo que hemos comentado yo he recomendado mucho a estos dos en mi web somos muy pesados y yo lo acabo ya acabo de conocer o sea que no hay ningún tipo de os lleváis bien entre las plataformas hay muchas a día de hoy yo empecé porque soy una friki y a mí siempre me ha encantado YouTube me ha encantado todo me sé todo los dramas todo y empecé un poco para compartir y yo fui de las primeras porque era una pringada subía unas fotos feísimas de materiales y empezó y empezamos muy poquitos y luego esto ahora ha crecido ha sido un boom y es una maravilla porque tienes experiencias de muchísimas personas y me alegra también el poder comunicarme con gente de todas las especialidades de todos los recursos posibles y a mí es como otra familia realmente el mundo de internet y antes de acabar sí que quería preguntaros pues una cosa que me despierta un poco la curiosidad que claro aquí soy y somos de una generación que está creando contenidos digitales sin ser nativos digitales ¿qué creéis que puede pasar cuando los que están estudiando ahora sean quienes accedan a convertirse en docentes gente que son nativos digitales? ¿cómo podrá ser eso? Pues yo recibo en el aula todos los años una cosa que me he puesto desde que he empezado a trabajar a profesores en prácticas a maestras a maestros en prácticas y siempre tengo esa ilusión de que van a llegar me van a enseñar muchas cosas de las nuevas tecnologías y realmente debido a a los planos formativos que tenemos en la mayoría de las universidades de magisterio vienen sin apenas conocimientos desconocen este tipo de herramientas entonces bueno yo creo que va a ser igual que no no hay gran cambio no es que vengan mejor preparados que podíamos estar nosotros no cuando te viene un profesor en prácticas alguno puede conocer alguna herramienta o demás pero luego les hablas y sobre todo no saben cómo aplicarlas porque la tecnología está siempre siempre a favor del aprendizaje no al revés el aprendizaje a servicio de la tecnología entonces no tienen esa base entonces sí que es un momento ideal para enseñarles y muchos de los alumnos que yo he tenido en prácticas me ha hecho mucha ilusión porque veo que han conseguido la plaza recientemente que están utilizando un blog como herramienta de aula y están reproduciendo al final lo que han visto en las prácticas lo que han visto de otros profesores o de otras plataformas como ellos pero no hay una gran diferencia no la estoy notando y es muy importante lo que dice Manu es que la tecnología no es usar por usar porque muchas veces compartes algo por redes sociales y te dice es que con mi grupo no funciona claro que no porque yo estoy en un contexto totalmente diferente al tuyo y tienes que centrarte en las necesidades entonces cuando empecemos a crear recursos ya sean digitales o físicos hay que tener en cuenta para qué no el crear primero un recurso y después ya darle un uso sino tener unos objetivos y esas necesidades que tengamos y saber utilizarlas entonces creo que la formación no es la suficiente y se debería invertir más por supuesto en este tipo de formaciones eso que dice Laura que no es verdad no hay recetas mágicas ni bálsamos de ferabrás en educación porque a mí me ocurre no sé a vosotros seguro que también pero en mi colegio lo que me funciona en quinto A voy a quinto B y a lo mejor no me funciona ya en mi propio colegio entonces imagínate lo que me funciona a mí en mi colegio de León en un colegio de Cáceres tenemos que ser conscientes de eso y luego pues cada recurso que encontremos en cualquier sitio tenemos que adaptarlo a nuestro contexto a nuestra identidad a la situación familiar porque hay tecnología para todo pero no para todos y etcétera entonces todo eso cada profesor de manera creativa que es como hemos empezado debe personalizar la experiencia quizás también en las universidades en las enseñanzas de magisterio en los másteres de profesorado todavía no todavía no están quizás en este mundo ¿no? que todavía no están enseñando o deberían incluir en los currículum educación digital y a KumuVox por ejemplo todos los cursos que tiene ahí de ese tipo de herramientas cómo aplicarlas pues Happy Learning pues todo eso debería estar en las aulas yo he recibido alumnos que estaban que no lo acabo de entender recientemente en prácticas que les habían enseñado a la universidad en el 2000 y pico que estamos Hot Potatoes yo no sé si vosotros habéis trabajado con Hot Potatoes yo digo bueno pues que bendito sea y yo hice muchos cursos y lo trabajé pero hace muchos años pero hoy en día hoy en día se puede dar un saltito y ya no por nuestro bien sino por el de nuestros alumnos y alumnas entonces bueno pues eso hay que replanteárselo el plan formativo de todas las universidades de magisterio que igual tienen que ponerse las pilas ¿no? sí y si ahora el alumno iba a aspectos más competenciales pues la carrera de magisterio imagínate si tenía que ser pues mucho más aún oye si os llaman del ministerio para actualizar el currículum ¿váis? no ¿no? yo sé no, no, no yo lo tengo claro yo pertenezco a un grupo de innovación educativa que se llama el grupo actitudes que se encargó del currículum de educación física yo no, ¿eh? si está mal esos son mis compañeros pero he visto de cerca lo que supone lo mucho que se aporta y lo poco que se escucha entonces no ¿y tú Álvaro? tampoco ¿no irías tampoco? ¿y tú Laura? yo sí pero porque me gusta hablar y me gusta discutir y ver otros puntos de vista aquí estoy por eso disponible sí para todo bueno podríamos estar aquí horas y horas ha sido una mesa redonda muy 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 interesante y bueno antes de antes de despediros pedir un fuerte aplauso para gracias gracias muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Álvaro muchísimas gracias Laura luego nos vemos ahora que enseguida va a tocar el descanso creo que os van a ametrallar a preguntas así que nada os dejo que os escondáis por ahí ¿vale? muchas gracias bueno antes de de ir al descanso en el que eso en el que ya creo que creo que les vais a agarrar por banda y no los vais a soltar vamos a tener otro vídeo antes del descanso y enseguida vamos a a tomar el café ¿vale? a despertarnos dentro vídeo otra vez hola soy Ángel profesor técnico de formación profesional en la familia de artes gráficas actualmente imparto mi docencia en este taller que es el taller específico de artes gráficas del IES Universidad Laboral de Cáceres hola buenos días me llamo Manuel Mateo soy profesor técnico de hostelería y turismo y este año estoy impartiendo clases aquí en en formación profesional básica de alojamiento y lavandería es un taller son talleres específicos para un alumnado muy muy heterogéneo tenemos alumnos de distintas necesidades específicas y es un poco complicado darle clases a ellos precisamente por eso porque son son muy son muy heterogéneos el taller es bastante interesante y bastante bonito en el cual tenemos una lavandería ahora ya la podremos enseñar tenemos también una habitación de hotel para que ellos puedan hacer las prácticas como si fuesen un hotel real y tenemos también zonas comunes como la que estáis viendo y tenemos también servicios y montajes de catering o de mesas de eventos para que ellos puedan hacer las prácticas hola de nuevo espero que hayáis disfrutado del café y los curasanes que habéis llegado tarde y falta la mitad de la gente aquí bueno ya irán llegando mientras van llegando y antes de empezar con la siguiente con la siguiente ponencia bueno recordaros que os dije ayer a los que estáis ayer que me estoy sacando el máster de profe que voy a ser profe y que tengo muchas ganas pero claro tengo ahí la duda de que yo todavía no sé cómo voy a actuar cuando haya situaciones que sean complicadas estoy buscando todavía mi brújula moral mi referente moral y entonces he llegado a una conclusión digo si en algún momento no sé qué hacer pensaré ¿qué haría Dumbledore? ¿sabéis quién es Dumbledore? ¿no? sí, ¿no? el profe este de Harry Potter que va vestido de lumana ¿sabéis, no? que le tiene enchufadísimo al principio pensé en pensé usar como referente a Gandalf Gandalf también sabéis quién es ¿no? sí pasa que Gandalf tiene muy mala folla y además además él dice una cosa tiene una frase que es cuando no sepas qué hacer utiliza tu olfato y teniendo en cuenta que voy a trabajar con adolescentes olfato mejor lo dejamos luego también pensé en usar como referente al gran maestro y profesor Obi-Wan Kenobi este también lo conocéis ¿verdad? Obi-Wan mola es heroico es guapo además porque hay Juan McGregor y está para entrar a vivir el chico pues digo pues oye como Obi-Wan Kenobi pero claro luego pensé hombre pero Obi-Wan Kenobi era el profe de Darth Vader o sea teniendo en cuenta que le corta los brazos le corta las piernas lo tira a un volcán y luego lo mata pues igual no es buen referente de profe igual es un poquito para llamar a servicios sociales entonces al final dije me quedo con Dumbledore y me quedo con Dumbledore porque realmente es un personaje que como profesor está creado como el típico profesor para que te encante ¿no? porque tiene de hecho algunas frases algunas frases que yo creo que que nos deberíamos tatuar por ejemplo hay una que me encanta y es que él dice que a veces tenemos que elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto y esa frase me encanta me parece que todos deberíamos hacer caso a esa frase pero tiene otra que me fascina más todavía y es que que algo esté pasando en tu cabeza no quiere decir que no sea real y por eso por eso me gusta tanto porque realmente cada obra artística cada obra literaria cada avance científico cada cosa que ha hecho que nuestra sociedad avance primero ha pasado en una cabeza y además el trabajo de todos los que estamos aquí es hacer que pasen cosas dentro de las cabezas y que esas cosas sean reales por eso me hace mucha mucha ilusión presentar la siguiente charla que creo que va a ser interesantísima una charla que se titula De Cervantes a Newton y que nos lo va a dar uno de los pesos pesados uno de los invitados estrella de este congreso PIDE que es Eugenio Fuentes que seguramente a muchos os suene porque además de ser profesor de lengua y literatura él es novelista y ensayista él tiene novelas que se caracterizan por un riguroso análisis psicológico de sus personajes por un paso del tiempo por un tempo que es una maravilla pero porque además realiza bastante crítica social y se ha convertido en uno de los referentes de la novela negra española quiero que recibamos con un aplauso enorme a Eugenio Fuentes Buenos días ¿qué hago con el ordenador? porque lo pongo en el suelo lo voy a pisar por el lateral vale bueno viniendo a hablar de ciencias y de letras y sobre la controversia entre las ciencias y las letras creo que he empezado muy mal exigiendo que se retire un aparato de tecnología buenos días a los organizadores a los ponentes a los asistentes y a los amigos aunque desde aquí no veo nada porque estáis en oscuridad no sé la gente que hay y deslumera un poco y es una situación un poquito desconcertante muchas gracias al sindicato PIDE por esta invitación que para mí es un honor pero al mismo tiempo representa una enorme responsabilidad soy yo he sido profesor durante mucho tiempo y acepté el compromiso de hablar ante ante mis compañeros así que os voy a dutear si no importa por la por la llamada de María José Guillén porque el tema del congreso el TAJ dirían algunos alumnos emitía un atractivo irresistible el TAJ del congreso como me parece que estaba ahí escrito hace un momento es la educación pública desde la razón y desde el corazón y siempre he defendido la importancia del corazón mis compañeros lo saben en cualquier momento de la enseñanza yo no estoy capacitado por hablar de técnicas de aprendizaje pero sé que cuando un conocimiento nos llega también por el corazón cuando nos entra a través de la emoción se graba más profundamente que si solo entra por el intelecto he comprobado repetidamente en el aula que la cultura del esfuerzo multiplica su efecto multiplica su eficacia cuando marida con la cultura de la emoción y algunas veces me molesta la última vez cuando apareció Rafael Nadal y él mismo hablaba de la cultura del esfuerzo que se dejara que no se citara también el gusto y la pasión que siente Rafael Nadal cada vez que juega al tenis no solo el esfuerzo por algo que te hace sufrir sino conseguir que aquello que representa un esfuerzo también represente un placer trabajé muchos años en la enseñanza pública pero siempre me pareció complejo hablar de la enseñanza y retrocedí ante cualquier propuesta de este tipo no soy perito en pedagogías ni domino el lenguaje técnico de unos pedagogos bien intencionados doy por hecho que bien intencionados e idealistas pero alejados de las aulas que en cada reforma educativa van cambiando ese argot un poco monótono a veces cacofónico para nombrar conceptos que me parece que eran los mismos de cuando yo comenzaba creo que no hay mucha diferencia entre los conceptos procedimientos y actitudes que estudiábamos en la reforma educativa y todo lo de las competencias habilidades que parece que que se estudian ahora si es que no me he quedado atrás he sentido más satisfacción dando clases que teorizando sobre ellas y ahora que estoy retirado de la enseñanza de la enseñanza pero no del aprendizaje porque intentaré no retirarme nunca del aprendizaje y espero llegar al último día de mi vida con un papel en la mano intentando con un libro intentando seguir aprendiendo de educación sé menos que todos vosotros que estáis en activo y que tenéis el trabajo en las aulas día a día creo que es muy necesario hablar de educación está muy bien que un colectivo y un sindicato educativo hable de los problemas de la enseñanza de las dificultades que hay de las carencias que se siguen teniendo de la comparación en la que se pierde cuando vamos frente a otros colectivos profesionales de la administración pública así que por venir a hablar de educación enhorabuena a todos los organizadores por la iniciativa por el desarrollo por la aceptación vi ayer en la conferencia de Orsuaga y entreveo la amplia asistencia de hecho habéis tenido que elegir el palacio de congreso de Cáceres para que cupiera toda la gente y sobre todo agradecimiento también por los detalles por el cuidado y el afecto desde la primera llamada que he sentido en este congreso y que se ve en varias cosas se ve en la presentación de Ricardo Moure exagerado gracias Ricardo por los elogios que no merezco pero también se ve en los niños que correteaban ayer por la tarde en el hall del edificio se ve en el buen tono general que los organizadores habéis conseguido y se ve en la cantidad de gente joven que está asistiendo aquí yo creo que esto contagia a los ponentes y hace que todo fluya de una manera más fácil y antes de entrar en materia de Cervantes a Newton quiero hacer un homenaje un pequeño homenaje si veo que me atranco voy a leer y unos párrafos leeré y en otros hablaré sin seguir el papel hace unas pocas décadas cuando a un niño le preguntaban que querían ser de mayor era normal que respondiera que quería ser bombero que quería ser médico que quería ser policía y que quería ser profesión la profesión de enseñante entraba dentro de una de esas posibilidades soñadas para cualquier niño de mi generación y de hace unos años sin embargo sospecho que ahora mismo los adultos que sonreían cuando decíamos aquellas aspiraciones profesionales para nuestro futuro sospecho que ahora si un niño dice que quiere ser profesor quizás el asentimiento y la satisfacción de los adultos que lo escuchan no sea tan grande como era hace algún tiempo no sé si estoy equivocado lo digo porque durante la pasada pandemia hubo dos colectivos cuyo trabajo se acercó al de los héroes antiguos el colectivo de los sanitarios y el colectivo de los profesores los profesores regresaron a las aulas en aquel septiembre de 2020 hace ya dos años sin saber lo que iba a ocurrir y regresaron a las aulas en septiembre porque en la enseñanza no vale el teletrabajo al menos en los niveles preuniversitarios exige el contacto la cercanía y la presencia del profesor cuya actividad y la cercanía que genera a su alrededor hoy por hoy no pueden ser suplidas por ninguna tecnología virtual ni por ninguna maravilla de eso que llaman el metaverso y porque además el alumno no aprende solo por la por la presencia del profesor aprende también consultando dudando interactuando ayudando a sus compañeros e incluso copiando de sus compañeros sin que el profesor lo vea en aquellos días pandémicos el profesorado se puso en primera fila cuando más falta hacía y no dio ni un paso atrás y yo lo sabía lo sabía porque vivo en un apartamento al lado de un colegio y en aquel septiembre que todavía donde empezaba a aparecer un rebrote de los índices de contagio a las 9 de la mañana sonaba no me despertaba porque solo madrugar sonaba el timbre del colegio convocando a la entrada a los niños y me asomaba a la ventana y veía las filas ordenadas en tres puertas distintas cuando antes entraban por una sola y a las 2 oía de nuevo el timbre de salida y a las 12 oía los gritos en el patio cada uno separado por secciones y no dieron un paso atrás con prudencia y temor o se encerraron se encerraron los profesores o se encerrasteis en aulas con la ventana abierta con 20 alumnos 25 alumnos respirando el mismo aire de niños de adolescentes que no se quedan quietos y dando sentido diario al significado etimológico de la palabra educar como sabéis la palabra educar hay dos acepciones distintas para marcar su etimología educere que significa conducir guiar hacia adelante y educare que significa alimentar nutrir entre las dos si tengo que elegir yo me quedo con educare que es nutrir que es alimentar que es dar una fuerza y un conocimiento dar un vigor unas vitaminas físicas y mentales para que el alumno después pueda libremente avanzar por su camino la palabra educere lo de guiar me connota la palabra conductor la palabra educere también me connota la palabra duche me connota guía y eso no me gusta tanto como la palabra nutricia del padre la madre o quien alimenta sin embargo en aquel septiembre de 2020 de hace dos años los profesores no recibieron al menos no lo recibieron colectivamente ni lo recibieron en manifestaciones públicas en los telediarios en las noticias el homenaje que si recibieron con todo mérito los sanitarios que si habían recibido en marzo los sanitarios en las inolvidables en las inolvidables tardes de marzo salimos a los balcones a las 8 de la tarde para aplaudir a los sanitarios que nos cuidaban en lo peor de la pandemia pero unos meses después en septiembre no hicimos lo mismo con los profesores que enseñaban en las salas asumiendo el riesgo del contacto con niños y adolescentes que hasta el día anterior hasta el verano que acababa de pasar habían estado en playas en hoteles en terrazas en parques con mascarillas y sin mascarillas y no se sabía qué es lo que iba a ocurrir su ropa cómoda para moverse entre los pupitres me parece a mí que merecía el mismo reconocimiento que la bata verde o blanca de los médicos de los enfermeros de los auxiliares y me parece que el lápiz y el mando de la pizarra electrónica merecía la misma popularidad que el termómetro o el fonendoscopio fonendoscopio y aún a riesgo de resultar sentencioso y hasta ahora no he utilizado ninguna de esas grandes palabras que tanto se usan y que parecen ya gastadas como las monedas que después de pasar por muchas manos pierden la figura pierden el contorno quiero afirmar que si los sanitarios trabajaron por la salud del cuerpo los profesores trabajaron por la salud del espíritu y eché de menos un poquito de reconocimiento público porque el silencio social me parecía un indicio de una carencia que tiene la sociedad española el apoyo de la sociedad el apoyo incondicional de la sociedad desde todos los ámbitos públicos y privados y la necesidad de combatir cualquier atísimo de desafección hacia el sistema educativo porque la educación de un país mejora antes por el aprecio y el reconocimiento que le brinda a la comunidad que por las recetas y normativas de esos temibles escuadrones de teóricos que algunas veces nos mandan demasiados papeles y dicho esto y dicho esto voy al tema de mi intervención de Cervantes a Newton voy a llegar a la una antes de la una de joder no te preocupes la discrepancia sobre la superioridad de las ciencias o de las letras vienen planteándose desde el primer momento que se teoriza sobre la educación voy a limitarme a citar brevemente no voy a hacer un estudio aquí siguiendo todo a lo largo de la historia toda esta diatriba voy a citar tres momentos el primer momento es en la Grecia Antigua en la Grecia Antigua no había una jerarquía de saberes entre los saberes científicos matemáticos y los saberes humanísticos ni siquiera distinguía que hubiera dos ramas del conocimiento y del saber los filósofos hablaban tanto de una cosa como de otra y Aristóteles en su política afirma en el siglo IV antes de Cristo cito no está claro si deben practicarse únicamente las disciplinas útiles para la vida o las que sobre todo tienden a formar hombres justos y decentes y que podrían parecer inútiles la educación equilibrada de la que habla Aristóteles sigue después durante el periodo romano sigue durante la edad media sé que hay algún profesor aquí en la universidad de historia por lo tanto me callo pero bueno parece que había cuatro áreas en el mundo romano el gramaticus tenía era el profesor que enseñaba lengua que enseñaba oratoria y sin embargo los oficios de cálculo se dejaban un poco para los comerciantes ocurre lo contrario que hoy día en el renacimiento y en el siglo de oro no parece que exista ningún telón de acero entre ambos saberes en Leonardo da Vinci en John Don en Descartes confluían de modo armónico el científico y el humanista y alguien que reflexionara sobre matemáticas de las estrellas podía reflexionar sobre quién ha creado esas estrellas y por qué se mueven así segundo punto en 1810 se crea la prestigiosa universidad de Berlín la universidad que hoy lleva el nombre de su creador Humboldt pero no Alexander Humboldt eran dos hermanos los Humboldt como sabéis ¿no? Alexander fue un científico viajó por el mundo fue botánico fue biólogo su disciplina eran las ciencias quizás no articuladas en las mismas asignaturas o materias que tenemos hoy pero fueron las ciencias y su hermano el fundador Guillermo de Humboldt era lingüista y era especialista en lengua y literatura y se dedicó mucho a la educación y reflexionó mucho a la educación Guillermo de Humboldt frente al pragmatismo que ya impregnaba los estudios universitarios dice cuando crea la Universidad de Berlín habla de la necesidad de cito fomentar al lado de la reflexión sobre la ciencia y los distintos conocimientos la creación de una cultura moral que en principio aleje al joven de los corruptos e ideales de lucro con que la sociedad utilitaria lo encandila lo cual no quiere decir que sea exclusivamente abstracto e ideal el tipo de conocimiento con que tiene que enfrentarse pero todo saber ha de estar alimentado por principios teóricos y filosóficos que lo organizan y lo fecundan tercer momento que quiero citar en 1959 Charles Percy Snow pronuncia en la Universidad de Cambridge una ambiciosa conferencia los dos saberes enseguida se publica se convierte en un libro de gran difusión de encendido de debate y se empiezan a bosear en público hay réplicas contra réplicas y hay algún libro que responde a esa separación a esa charla de Snow sobre la separación de las dos culturas se ponen a bosear y hay un debate que trasciende el propio ámbito de Cambridge y se convierte en internacional las dos culturas a las que se refiere Snow son las ciencias y las humanidades ya no hablaba de letras englobaba a otras disciplinas la historia que ya llevaban un siglo y medio disputándose la supremacía desde que la ilustración comenzó la separación de saberes como consecuencia del carácter acumulativo de los conocimientos científicos frente al carácter sucesivo de las humanidades pues si nuestro conocimiento actual de la estructura del átomo es infinitamente superior al que se tenía hace 2.500 años en cambio nuestro relato del amor del rencor de la codicia del afán de poder no es más válido que el que tenían los griegos de entonces podemos decir que la definición del átomo de Niels Bohr en el siglo XX es muy superior a la definición o al concepto que Demócrito tenía del átomo pero no podemos decir que Dippo Rey escrito por Soffler que les hace 2.500 años sea inferior a Don Quijote o sea sea menos perfecto que Ana Karenina y no podemos decir tampoco que la Venus de Milo sea menos perfecta que el pensador de Rodin o que el Guernica de Picasso las artes no han evolucionado acumulativamente las ciencias sí han evolucionado acumulativamente y es a partir de la ilustración cuando esa ciencia acumulada va convirtiendo va cogiendo el paso va cogiendo la delantera y va asumiendo la supremacía sobre las letras que poco a poco empiezan a perder prestigio Snow cuando escribió esta conferencia a los dos conocía bien el tema él afirma en su libro en la primera página por formación yo era un científico por vocación un escritor era un brillante físico pero al mismo tiempo estaba casado con una novelista Pamela Hanford Johnson y él mismo era también novelista y hasta escribió una novela policiaca fijaos aunque reconocía que los miembros de ambas culturas eran de similar inteligencia de un orden social de un origen social parecido y de igualdad económica no había gente rica en ciencias o gente rica en letras estaban tan alejados que ir de uno a otro era como cruzar un océano a modo de resumen las ciencias valoran la técnica lo objetivo lo calculable lo funcional lo empírico el laboratorio y la demostración las leyes universales la naturaleza la función y el movimiento de cada partícula de la materia de las ciencias por tanto proceden el sistema periódico me olvidaré muchas cosas voy anotando así según lo escribía a la foto pronto la geometría el mapa la brújula el genoma las rotondas la sonda DART lanzada para desviar la trayectoria del asteroide dimorfo hace un par de semanas la rueda la palanca el ferrocarril la torre Eiffel el canal de Panamá la vacuna contra la COVID los puentes y los túneles que facilitan los viajes de las humanidades brotan en cambio las leyes las instituciones el lenguaje las imágenes los relatos los valores y modelos de conductas positivas y negativas las leyendas los sueños lo incontrolable lo excepcional lo subjetivo lo cambiante la fábula la historia y el derecho el patrimonio artístico que nos permite disfrutar tanto cuando vamos de viaje que a su vez nos han facilitado las ciencias las ciencias investigan y mejoran la vida orgánica las humanidades estimulan las emociones y son imprescindibles para la cohesión de la vida social según Snow científicos y humanistas tienen una imagen distorsionada unos de los otros esto ocurría en 1950 los científicos presumen de saber deducir de la observación empírica unas leyes intemporales frente a las fluctuaciones de los valores por parte de los fantasiosos humanistas a los que le reprochan que desdeñan el saber científico que son neoluditas capaces de destrozar las máquinas incapaces de aceptar el progreso y el aumento del bienestar que representó la revolución industrial que las humanidades están llenas de contenidos arcaicos y caballerescos que obstaculizan una educación tecnológica imprescindible para el desarrollo de cualquier país incluso les hacen un reproche terrible que han contribuido con sus discursos a algunas de las peores pesadillas totalitarias de la historia los humanistas por su parte no se quedan callados les reprochan a los científicos que tampoco ellos pueden precisar un inventario completo de las leyes que rigen el mundo tal como han enunciado las teorías de la incertidumbre ahora vuelvo a ellas y que el azar y lo desconocido seguirán irrumpiendo de forma inesperada en nuestra vida cuando más controlada creemos que la tenemos para alterar impedir o retrasar su desarrollo les reprochan que se preocupan de formar profesionales pero no de formar ciudadanos también les reprochan su optimismo injustificado y les reprochan que no lean mucho Snow cita a uno de los científicos de sus colegas cuando le preguntó por sus lecturas y su colega contestó libros prefiero usarlos como herramientas entre los reproches que citaba antes de los de los humanistas a los científicos le dicen que tampoco pueden estar tan seguros de cómo es el mundo este añadido lo he incluido esta mañana porque ayer cuando asistí a la fascinante conferencia de Arzuaga que lo tenía todo que tenía brillo intelectual que tenía profundidad científica y que tenía ese sentido del humor que yo tanto añoro me di cuenta que le dije María José no sé cómo voy a ponerme a dar una conferencia después de haber escuchado la brillantísima conferencia de Arzuaga entonces esta mañana intenté arreglarlo tenía una nota aquí puesta sobre la que iba a pasar al paso y la digo porque al leerlo esta mañana me di cuenta de cuánto contribuía a explicar la conclusión final a la que quiero llegar decía que los humanistas le reprochan a los científicos esa seguridad de que son capaces de establecer las leyes que rigen la materia y por lo tanto prever los desastres pues bien hasta los propios científicos hasta los científicos más profundos y más brillantes los creadores de la bomba atómica del siglo XX crearon desarrollaron una teoría los profes de ciencias perdonadme si me tolapata o si no soy capaz de explicarlo tan bien como los explicaríais vosotros la famosa teoría de la incertidumbre eran dos dos científicos sobre los que ya escribí en otro sitio Werner Heisenberg y Erwin S. Rödinger los dos venían a decir Erwin S. Rödinger es el autor de la paradoja del gato que un gato estaba en dos partes a la vez etcétera y era un humanista políglota músico y estudiaba la carrera de humanidades al mismo tiempo que la carrera de físicas y Heisenberg pues era algo parecido escribieron los dos algún libro de filosofía negaban cuando salían del laboratorio Rödinger miraba siempre hacia lo alto porque decía que no había separación entre las letras y las ciencias y que ambas estaban relacionadas pues ya en el siglo XX empiezan a negar esa esa cierta seguridad que venía de la ilustración cuando en la ilustración se creyó que la razón que podíamos conocer el mundo de ahí todos los viajes que si conocíamos la botánica podíamos eliminar las plagas que si conocíamos las leyes de la resistencia a los materiales podríamos hacer puentes y túneles y esta gente que ha llegado a lo más alto de la física en el siglo XX empiezan a desconfiar de esa separación de esa jerarquía que se venía atribuyendo las ciencias frente a las letras desde la ilustración desarrollan la teoría de la escriturumbre que viene a decir algo semejante no podemos estar nada seguros de lo que observamos porque el mismo hecho de la observación modifica el comportamiento del observador no es un trabalenguas quiero decir que ponían un que cuando iban a observar el comportamiento de un electrón en el acelerador de partículas o en el laboratorio para observarlo tenían que lanzarle un fotón entonces esa energía del fotón al chocar al iluminar el electrón hacía que el electrón modificara su comportamiento entonces ¿cómo sabían que lo que veían era lo cierto? si había modificado en una de mis novelas yo introduje esto porque me daba cuenta que son los electrones que se definían en la teoría de la incertidumbre eran lo mismo que yo llevaba persiguiendo en mis libros que yo llevaba intentando contar en mis libros ¿quiénes somos nosotros? cada uno de los que estáis ahí en esta oscuridad en esa penumbra que veo a lo lejos o yo ¿quiénes somos? ¿somos iguales cuando estamos en público que cuando estamos en privado? si hasta en Instagram ponemos nuestra mejor cara y nos convertimos en otras personas pues a los científicos esto es lo que le reprochan a los humanistas Heisenberg y Rodinger Heisenberg también era un tipo raro se decía que era el científico que menos hacía el amor porque cuando intentaba localizar al electrón cuando encontraba la posición no hallaba el momento y no hallaba la posición y cuando encontraba la posición no hallaba la energía si lo iluminaba perdía la energía porque se le escapaba por otro sitio y nunca conseguía nunca tenía la energía la posición y el momento al mismo tiempo bueno pues así fue fue como empieza a resquebarajarse esa seguridad de las ciencias sobre las letras entonces yo me pregunto ya termino con la cita de los tres momentos y sacaba mis propias conclusiones o mis propias preguntas ¿y quién tiene razón en esta diatriba que no existía en el pasado clásico y que está dejando y que ha dejado desaparecer porque en el siglo 20-21 en la segunda mitad ya no existe esa separación que durante dos o tres siglos ha estado imperando imaginad por un momento que existiera un único hombre sobre la tierra tras un ecatombe nuclear o tras el impacto del meteorito dimorfo y que ese único hombre tuviera a su alcance todos los inventos mecánicos y tecnológicos pero al mismo tiempo no dispusiera ni de un solo libro para conocer a qué ciudad o a qué nación pertenecía ¿quiénes fueron sus antecesores? ¿qué historias les sucedieron? ¿qué costumbres tenían? ¿qué nanas les cantaban sus padres? ¿qué bailes danzaron en corro en los días de fiesta? ¿qué les hizo llorar o reír? ¿qué sueños persiguieron o qué pesadillas los aterrorizaron? ¿de qué le valdrían todos los gaches que pudieran comprar en Amazon si no dispusieran de contenidos humanistas para llenarlos? ¿qué pasaría si se les cortara el cordón umbilical que lo une a todos sus antepasados con todas sus fábulas sus tradiciones sus folclores sus héroes sus cuentos sus palabras ¿cuánto tiempo los soportaría rodeado de sus artilugios? por el contrario imaginen o imaginad que ese único hombre es un Robinson voy a beber un poquito de agua imaginad que ese único hombre sobre la tierra tras esa catástrofe nuclear o tras el choque de dimorfo es un Robinson en una isla desierta y que para sobrevivir sólo dispone de sus manos y de un puñado de herramientas recordáis el libro Robinson Crusoe que después del naufragio ve unos baules flotando se va acercando por ellos y va sacando los pecios del naufragio sólo dispone de un puñado de herramientas que ha logrado rescatar de herramientas básicas de uno de esos baules que vienen flotando tras el hendimiento del barco pero en cambio tiene a su disposición la biblioteca de Babel de Borges la biblioteca de Babel la infinita biblioteca de Babel el edificio aquel con los pisos con todos los pasillos circulares que imagino Borges ¿quién de estas dos quién de estos dos náufragos estaría mejor artillado para sobrevivir la soledad cuando viera en la playa que aparecen en la playa de la isla que él cree desierta las huellas de un ser humano? Yo no lo sé no lo sé y supongo que en parte escribo por eso personalmente soy incapaz de imaginar cómo sería un niño que nunca escuchara cuentos cómo sería un adolescente o un joven sin música un adolescente que no escuchara música cómo sería un adulto sin relatos y sin historia qué pobre vida sin las artes para contar lo que existe aunque no se pueda demostrar para contar lo que sentimos me parece que Ricardo Mure hablaba antes de las ideas también habló ayer para contar lo que sentimos aunque no siempre lo sepamos expresar pero podemos recorrer a un libro donde alguien con talento sí lo expresó lleguemos pues a un acuerdo a lo largo de los siglos el hombre ha ido ordenando su saber sus descubrimientos sus inventos técnicos en forma de ciencias es decir en un corpus de leyes físicas y matemáticas explicado con fórmulas principios y toremas que nos hacen bajar de los ensueños estériles de la magia de la superstición y nos ponen los pies en suelo firme y además nos regalan seguridad nos regalan comodidad y nos regalan los científicos calidad de vida y aunque hoy tienen la hegemonía y el prestigio y llevan las riendas del mundo quienes dominan el hardware como si fuera un fármaco yo creo que solo es una herramienta lo cierto es que al mismo tiempo hemos sentido también la indomable necesidad de fijar por escrito por escrito una pintura en un pentagrama tiendo a decir por escrito porque es el área donde mejor me muevo pero entended cuando digo por escrito cualquier otra manifestación artística hemos sentido la indomable necesidad de fijar por escrito nuestros sentimientos nuestras emociones nuestros sueños nuestros deseos nuestros miedos nuestros momentos de felicidad cuando lo hemos hecho con hermosas y sabias palabras ha surgido la literatura de modo que ahora cada vez que leemos uno de los grandes libros estamos reviviendo un episodio emocional de la humanidad y al hacerlo algo cambia en nuestro interior nos hacemos más sabios y nos sentimos menos solos en esos momentos de desdicha leemos un libro que a lo mejor nos encontramos con unos versos donde un poeta un narrador un ensayista ha contado algo similar que lo que nos pasa a nosotros y sobrevivieron para contarlo y eso nos sirve de consuelo y decir yo también voy a sobrevivir igual que sobrevivió el autor que ha escrito esto tengo la certeza de que en las épocas de crisis individuales las ciencias y la tecnología por sí solas no pueden darnos todo lo que necesitamos la mejor caja de herramientas nunca será suficiente para hacer confortable la casa que habitamos y esta misma idea está muy presente en una de las obras más espectaculares del Museo Elga de Alvar este privilegio que tenemos en Cáceres hay una instalación que recordaréis todos los que lo hayáis visitado que está llena de intensidad y de furia se llama Power Tools de Thomas Hirsion es una instalación muy grande ocupa todo un espacio de uno de los sótanos y en ella en esa instalación la humildad de los materiales puntas, tornillos herramientas, maderas cartones nos alerta sobre el lugar a donde nos puede llevar la tiranía de la técnica y de la mecánica Hirsion sugiere la amedrentadora capacidad para hacer daño de martillos sierras destornilladores taladradores hachas enormes franciscas que están allí en la pared y casi nos da miedo pasar por debajo como si fueran a caer y cortarnos la cabeza el artista ha vaciado también unas cajas de herramientas de esas que se abren así y se despliegan de las que tenemos en casa de las que usan los fontaneros cuando van a arreglarnos algo los carpinteros pero en lugar de estar llenas de alicates y de centenazas lo que hay dentro son libros de filosofía y está diciendo necesitamos también las herramientas del pensamiento para enfrentarnos a la existencia es fantástica la exposición la pieza esta que hay en el Elgap en los momentos de decepción o de fracaso son las obras del inmenso bagaje cultural que nos ha sido legado la que nos aportan iluminación consuelo y amparo creo que si hubieran muerto en su infancia Cervantes Shakespeare los Beatles Marilyn Monroe Leonard Cohen Picasso Mozart Virginia Wall o Hannah Arendt y todos los creadores que queráis añadir y que a mí no se me ha ocurrido el mundo sería más triste sería más malvado y sería mucho más feo el hombre no sólo nace y respira come, bebe y se reproduce compra y vende materiales en el Iper en Amazon o por Wallapop trabaja ve la tele y va al fútbol y a concierto organiza lecciones si las gana o las pierde y se empeña en repetirlas también crea sueña e imagina es decir pone en práctica eso que llamamos cultura con lo que contribuye de paso a consolidar y aumentar la cohesión social entre los diferentes colectivos de diferentes ideas pero unidos por el hecho de compartir una misma lengua una misma tradición unos mismos referentes culturales y unos mismos referentes emocionales una sociedad no se unifica únicamente por sus estructuras administrativas acelero un poquito leo por la corporación municipal que preside Salaya ni por el parlamento autonómico que preside Fernández Vara que estuvo ayer aquí por la tarde ni por el parlamento nacional ni siquiera por el banco central europeo eso no es lo único que unifica a una comunidad también Cervantes Jorge Manrique San Juan de la Cruz Francisco de Quevedo Velázquez Goya Larra Pérez de Galdós Antonio Machado Valle Enclan Lorca Alvéniz Manuel de Fallá Pablo Guerrero o Rosalía forman parte de nosotros tienen algo que decirnos sobre nuestra herencia sobre nuestro carácter sobre nuestros valores y no veo qué prodigio de las ciencias podría sustituir todo esto vaya por delante que no pienso que la creatividad del ser humano se demuestre solo en las humanidades aunque un poquito de igual modo puede aparecer en la arquitectura en la cocina o en la informática pero si estos pobres homínidos que somos que habitamos este pequeño insignificante trompo que gira en la inmensidad del universo que veíamos ayer aquí con Arzuaga que bien lo contó este planeta pejimeo de un sol marginal en los suburbios de la galaxia si no ponemos en práctica las facultades del espíritu y del corazón como dice el título de este congreso para elevarnos por encima de la simple realidad biológica estaríamos mutilados voy con la última parte y termino aunque hay quien duerme abrazado al lado de la almohada donde luce la palabra ciencia si hay quien duerme abrazado al lado de la almohada donde se lee letras yo no creo que los sueños de uno y otro sean muy distintos todos queremos ser felices en nuestra profesión encontrar y mantener un trabajo digno a donde acudir cada mañana sin pereza ni amargura vivir en paz con el vecino que no suba demasiado que no suba más la cesta de la compra que no haya retraso en la revisión médica que tu pareja te siga queriendo y los amigos invitando a sus cenas que tus hijos saquen buenas notas en los estudios que el seguro repare sin tardanza el escape de agua que nos está mojando el techo y que el banco no se salga siempre con la suya aunque Snow no ocultaba cierta antipatía por quienes se llamaba los intelectuales literarios también reconocía que la separación entre ambas disciplinas cuando no la rivalidad la fisura entre ambos conocimientos el experimental y el especulativo contribuían a que no se solucionaran los problemas del mundo al afrontar las dificultades desde compartimentos estancos resultaba más difícil superarlas este debate hoy me parece que ha quedado muy viejo desplazado por conceptos como la tercera cultura todos los conocimientos están íntimamente conectados se entrelazan y se ayudan a avanzar o se entorpecen juntos la máquina de vapor impulsó la revolución industrial cierto y al mismo tiempo inspiró el marxismo y cambios sociales políticos y religiosos y hasta generó la literatura comprometida la ciencia inventó el modo de aprovechar la energía del viento con la que moler el trigo y sacar la harina con la que hacer el pan del que nos alimentamos pero fue Cervantes el que convirtió a los molinos en gigantes y tan necesaria para nuestro bienestar es la harina alimentaria producida en los molinos de la física como la harina para el espíritu que se cierne en los molinos de las humanidades en mi última novela lo voy a citar Perros mirando al cielo aparece brevemente algo de todo esto nuestra versión más básica nos presenta a los seres humanos como perros sujetos a la biología sí somos como perros que caminamos mirando hacia el suelo buscando satisfacer nuestras necesidades nuestras necesidades de comida de bebida de erotismo de posesión de un territorio de protección frente a los peligros uniéndonos en manada y a los elementos de refugio y descanso estamos sujetos a la biología pero también llevamos dentro otro impulso que como en los mejores comportamientos durante la pandemia nos empuja a levantar la cabeza y a mirar hacia lo alto a preguntarnos por la trascendencia a agarrarnos al amor a la dignidad a la solidaridad y a la esperanza y es la única vez que voy a utilizar estas palabras estupendas que están tan gastadas a fuerza de ser utilizadas en vano es verdad que si solo enfocamos hacia lo alto podemos sufrir el percance que sufrió Tales de Mileto el filósofo griego que iba mirando hacia las estrellas y por mirar tanto hacia arriba se cayó en un pozo lo cual desencadenó las sonrisas de las muchachas de Tracia pero aun asumiendo el riesgo de rompernos una pierna esa dimensión emocional de lo que somos no puede ser mutilada no puede quedar fuera de la enseñanza si no queremos sentir permanentemente el dolor de un miembro fantasma siempre es un error presentar la vida y el progreso como una guerra de Newton contra Cervantes de Ramón de Ramón y Cajal contra Juan Ramón Jiménez de Albert Einstein contra Albert Turbero de Michel de Montaigne contra Michael Faraday y si yo fuera creyente no sabría decir si Dios es más matemático que poeta o más poeta que matemático pues me admiran por igual la belleza y el silencio de las esferas celestiales como la perfección geométrica con que están ahí arriba y se mueven unas a otras sin estorbarse y porque creo lo que acabo de decir no he venido aquí a hablar en términos de oposición de una cultura a otra creo que finalmente sí hay un poquito ni he venido a la defensiva enarbolando solo la bandera de las humanidades en cuyas filas milito mi intención es negar la controversia y defender que en un mundo tan complejo como este en el que vivimos estoy convencido que vivimos en una encrucijada porque en ciencia leí en algún sitio que se decía todo lo que puede hacerse termina haciéndose y algo de lo que Arsuaga terminó ayer aquí diciendo al citar a Harari quizás no tardemos mucho en verlo estoy convencido que estamos en una encrucijada pero no logro imaginar qué es lo que viene detrás son absolutamente complementarios y salto esto y final y termino ambos conocimientos estas dos magníficas herencias las ciencias y las letras nos resultan igualmente indispensables la separación es un debate viejo y ha sido la educación la encargada de envejecerlo y de demostrar su utilidad y de seguir demostrándolo es en el territorio de la educación donde ambas culturas establecen las relaciones más amigables y duraderas y donde tienden los puentes más firmes entre ambos saberes es una educación rigurosa la que procura que las humanidades no se vayan por las ramas y la que procura que lo utilitario de Newton no destierre a lo emocional de Cervantes es la educación la responsable de encontrar el equilibrio el punto de armonía entre las leyes universales y la dimensión individual y hoy por hoy no conozco mayor fuerza desde luego no política que la educación para resolver los conflictos entre el individuo de cada uno de nosotros en privado y la sociedad en la que vivimos ya sé que también existen los conflictos interiores de cada cual pero eso forma parte de otra dimensión uno que ha dejado de creer en tantas cosas sigue creyendo ciegamente en el poder de la educación en la educación de las ciencias y de las letras pues si las ciencias se enseñan a desconfiar de la simplicidad y de la primera apariencia al buscar las últimas leyes de la batería las letras se enseñan a distinguir entre las actividades autodestructivas y las beneficiosas en unas edades las de los niños y los adolescentes en que esos conceptos no están muy claros me voy a citar a mí mismo con un párrafo que escribí en otro sitio y como leo no tardo nada la profesora que a la luz de la ciencia explica a sus alumnos los mecanismos de un fenómeno físico que parece magia el profesor que los embeleza contando el argumento de un libro o evocando un hecho histórico la profesora de idiomas que les abre el mundo el que da clases de refuerzo a quienes tienen dificultades la que aporta seguridad en sí mismo al alumno que necesita oxígeno el que cambia una situación adversa y transmite conocimientos cuando no hay ganas de adquirirlos y sabe despertar el deseo de aprender cuando se está dormido para el aprendizaje la profesora que encauza y dirige los estudios adecuados al alumno más dotado para cometer sus dotes en talento que no es lo mismo el profesor que prepara para la vida para una vida en la que habrá pandemias que no imaginamos pero también ideas para superarlas la profesora que detecta e impide el acoso del matón hacia el débil todos ellos son los protagonistas de esta grandiosa epopeya civil que es la educación universal yo solo al salir del trabajo me di cuenta de lo que significaba nunca es gratuito nunca es gratuito recordar que ahora mismo ayer viernes pasado mañana el lunes ocho millones ocho millones de niños y adolescentes españoles no universitarios asisten cinco horas diarias a clase durante una media de trece años que cantidad de energía de gente están movilizando estáis movilizando desde la educación cualquier retroceso en este avance grandioso sería una pérdida irreparable para la sociedad y una catástrofe para su cohesión así pues y ahora si termino verdad educación pública y universal a todos los niveles y en todas las edades rural y urbana para altas y para bajas capacidades en las prisiones y en los conservatorios educación infantil y educación de adultos porque la vida no se paraliza el día en que colgamos un título en la pared firmado por el ministro de turno y por el rey Felipe VI educación 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 solo podemos recurrir a la educación de las futuras generaciones para que arreglen lo que está estropeado y nuestra generación no ha sabido componer es la educación la que abre las puertas al futuro la que permite crecer según los méritos personales y no según la sangre o el apellido la que niega que solo puede ser buen notario el hijo de notarios y la que afirma que el hijo de campesinos tiene que seguir siendo obligatoriamente campesino la que niega eso es la educación la mejor arma para distinguir entre la faz real del mundo y la impostura es la educación la que genera ese orden social que no viene impuesto desde fuera mediante leyes decretos y prohibiciones sino una armonía social que se extiende cuando toda persona cumple las normas de convivencia sin necesidad de que nadie la vigile es la educación la mejor arma contra el actual contraataque de fanatismo el oscurantismo y la conspiranoia la herramienta que dejara atrás supersticiones como dejaron atrás la alquimia la astrología el mesmerismo la frenología y demás antes de ver un último trago de agua quiero decir para terminar quizá una buena educación por sí sola no puede solucionar todos los problemas del mundo pero estoy firmemente convencido de que los problemas del mundo no se pueden resolver sin una buena educación muchas gracias por vuestra atención y vuestra larga presencia muchísimas gracias Eugenio antes de seguir con la última charla antes de presentar este bloque que va a venir de pedagogía atrevida vamos a ver otro pequeño vídeo de los que hemos visto antes paso a vídeo Buenos días soy Margarita Pena y trabajo en un equipo de orientación educativa y psicopedagógica en Cáceres en Extremadura hay diferentes tipos de equipos están los equipos generales los equipos de atención temprana y los equipos específicos como el de trastornos graves de conducta el de deficientes visuales el de deficientes auditivos y el equipo específico de trastornos del espectro del autismo del que os va a hablar mi compañera un poco más adelante yo trabajo en un equipo general y os voy a hablar y os voy a hablar de él los profesionales que trabajamos en los equipos somos profesores de secundaria de la especialidad de orientación educativa y también profesores de servicios a la comunidad y en algunos equipos específicos trabajan maestros y maestras de la especialidad de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje buenas me llamo Maribel y desempeño mi labor como docente en un equipo específico de orientación educativa y psicopedagógica voy a intentar explicaros brevemente en qué consiste y qué es un equipo específico de trastornos del espectro del autismo comenzar diciendo que el colectivo que genéricamente denominamos equipos de orientación educativa y psicopedagógica constituidos por profesionales de distintos perfiles son diferentes tipos de equipos como ya ha explicado la compañera del equipo pues como os decía ahora vamos a hablar de pedagogía atrevida y creatividad que es un tema que además ha salido antes en la mesa redonda el cómo todas las personas que nos dedicamos a la educación tenemos también una necesidad de expresar y tenemos que ser muy creativos para encontrar problemas día a día a veces un problema al día o a veces 30 de golpe así que es un placer tener hoy aquí a Angélica Sátiro que va a hacer una ponencia precisamente sobre creatividad que se titula ¿Es la creatividad el puente entre la razón y la emoción? y ella es una persona con un currículum bastante impresionante es de Brasil es nacida en Belo Horizonte y ella es doctora en pedagogía por la Universidad de Barcelona tiene un diploma de altos estudios doctorales en filosofía es magíster en creatividad aplicada por la Universidad de Santiago de Compostela estudió pedagogía en la Universidad Estatal de Minas Gerais y además también allí cursó un posgrado en pedagogía empresarial y realizó estudios de filosofía para niños y niñas en la Montclair State University de New Jersey vamos un currículum impresionante un aplauso para Angélica Sátiro buenos días buenos días buenos días para mí lo más importante de mi currículo es ser profe entonces quiero agradecer al PIDE por la invitación para mí es muy importante estar entre mis padres entre las personas que como yo dedican la vida a la educación entonces muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por estar aquí hasta estas horas el sábado yo estoy aquí también desde ayer escuchando porque uno aprende de sus padres y a ver en qué podemos colaborar para ir sumando a todo ya lo que se dijo por aquí y con eso han visto mi castellano muy brasileño ¿verdad? bueno la primera cosa que quisiera que hicieran conmigo antes que yo empiece ahí con la presentación es un poco de ridículo colectivo ¿lo aceptan? cuando es colectivo es menos ridículo ¿eh? y como lo voy a hacer yo también me van a mirar ridícula con lo cual se pueden reír ¿eh? les voy a decir que ese ridículo tiene que ver con algo que Ramón dijo hoy por la mañana de la salud sobre la salud nuestra salud entonces es un ridículo con intenciones ¿eh? de salud todo lo que yo haga por favor hagan también dura poquito yo estoy de pie ¿verdad? pues de pie luego yo voy a mover los pies las manos y la respiración por la nariz en un ritmo ¿eh? hagan junto conmigo ¿vale? ya más fuerte 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 la nariz paró paró si no se desmaya pie más fuerte más fuerte más fuerte manos más fuerte paró nariz por la nariz forma para de ridículo el ah ¿eh? en la próxima vez que hagamos ah nos sentamos ¿eh? ¿cómo estáis? bien vale bueno ¿por qué hicimos ese ridículo? colectivo yo les decía que fue por la salud la que decía Ramón la nuestra somos cuerpo y la única cosa que hicimos ahora fue recordar que somos sistema sanguíneo los pies las manos cuando estamos mucho tiempo sentados la circulación se corta por aquí ya no circula tanto la sangre nuestro cerebro ya no funciona tan bien ¿qué hicimos? recordar la respiración la puse acelerada para bombear oxígeno en nuestro cerebro ¿por qué? por la hora por el tiempo que estamos sentados escuchando llega un momento que ya no registramos entonces eso que quiero preguntar ¿cómo estáis ahora? ¿bien o mal? bien despejados o bloqueados acuérdense de eso lunes en el aula ¿vale? nuestros estudiantes están muchas horas sentados muchas horas ahí sin mover nuestro cuerpo y eso forma parte de nuestra salud forma parte de nuestra emoción y forma parte de nuestra razón solo hicimos eso porque conozco tengo un conocimiento científico que me hace entender que ese ridículo colectivo en el fondo es salud y una salud que nos hace reír porque de aquí un momento ya hablaré de ridículo también ¿vale? bueno el título ¿escuchan bien o bajo la voz? bien es que tengo la sensación que hablo muy alto debe ser retorno ¿es la creatividad el puente entre la razón y la emoción? el título es una pregunta y luego vamos a hacer cuatro reflexiones sobre una pedagogía trivida me encantó que desde anoche recibimos preguntas Arzuaga nos ha hecho preguntas Eugenio acaba de hacer un montón de preguntas todos nos van dando preguntas las preguntas son fundamentales por eso es que el título es una pregunta Osborne una de las personas que teorizó sobre la creatividad él dice que preguntar es la conducta más creativa que existe entonces además de recordar que somos cuerpo lunes recuerda el poder de la pregunta la importancia de preguntar no solo nosotros y nosotras las profes los profes también las preguntas de nuestros niños niñas y jóvenes eso ahí es fundamental bueno me encantó eso de venir por último tiene sus ventajas desde ayer Arzuaga habló de la importancia de narrar de contar historias y ahora Eugenio también de cuesta brillante es propia de él también retornó a eso entonces la primera reflexión sobre esa pedagogía atrevida es la perspectiva narrativa es muy importante que nuestra aula pueda ser un espacio para narración colectiva y la narración individual hay una conexión entre la capacidad creativa su desarrollo y las biografías colectivas e individuales por eso traído a Charles Dickens en el inicio de la historia de dos ciudades empieza así era el mejor de los tiempos era el peor de los tiempos la edad de la sabiduría y también de la locura la época de las creencias y de la incredulidad la era de la luz y de las tinieblas la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación todo lo poseíamos pero no teníamos nada caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto leer decía Ramón hoy por la mañana hay que leer Eugenio volvió a hablar de la importancia de la lectura charles dickens está aquí en el inicio para recordarnos que vivimos en tiempos retadores pandémia guerras distintos tipos de crisis personales colectivas mis antecesores hablaron bastante de eso la sociedad del cansancio como dice Bill Chunhan ese filósofo coreano alemán es un librito así que a quien le gusta leer creo que vale la pena habla de ese agotamiento que sentimos todos nosotros en esta sociedad de la productividad la sociedad líquida de Bauman que los valores se van por ahí paseando la sociedad hipermoderna de Lipovetsky y que por cierto hoy me encantó como todas las personas hablaron con salud de la tecnología esa sociedad hipermoderna es tecnológica pero la tecnología es medio no es fin alguien dijo aquí es vehicular es vehículo para entonces nunca cambiar eso de lugar ¿por qué? ¿por qué hablamos de todo eso? porque desarrollar la capacidad creativa no es adornar es una necesidad urgente porque cuando creamos damos respuesta a los problemas dijo alguien aquí hoy por la mañana en una mesa de tecnología entonces como estoy empezando con cuentos y narrando yo he traído algunos personajes yo también soy escritor escribo literatura filosófica para la infancia he traído dos de mis personajes la niña del hilo y el cabeza de cartón pero también un personaje clásico del mago de Oz que es el corazón de Ojalata estos personajes se juntaron aquí en ese espacio insospechado de nuestro encuentro de hoy para poder ayudar a pensar aspectos de nuestra creatividad el corazón de Ojalata insistía en sus dudas y las compartía entonces vamos a ver qué dudas son estas las dudas del corazón de Ojalata vamos a ver si compartimos o no y aquí a ver si puedo ver sí un poco levanta la mano quien cree que es una persona creativa que se ve como persona creativa déjame mirar uy no es por oscuro es porque pocos levantaron la mano mi mamá que hay quien levanta dos o hay quien hace así poquito poquito le regalo preguntas vale si no me veo como una persona creativa por qué no me veo así en principio la capacidad creativa todas las personas las tenemos obviamente genios solo algunos son pero eso es una diferencia de que es el más creativo de todos pero no significa que todos los demás no podemos ser puede que no podemos ser todos genios pero capacidad creativa todos lo tenemos y en cualquier edad y en cualquier momento de la vida podemos desarrollarla esa es la buena noticia ahora bien preguntemos nos las preguntas del corazón de Ojalata en qué contexto me percibo como persona creativa si es que me percibo como tal será que hay contextos en que sí y otros que no qué es lo que bloquea mi capacidad creativa esa pregunta sirve para quien levantó la mano y para quien no levantó la mano porque a veces nos vemos personas creativas pero aún así sentimos que hay cosas que nos bloquean vamos a entender eso que bloquea nuestra capacidad creativa contamos nuestra propia historia con la creatividad yo les voy a invitar que busquen a la hora de la comida del descanso cuando quieran preguntarse cuál es mi historia con mi capacidad creativa será que la puedo contar para alguien y si no me la cuenta en el espejo a mí misma que también está bien vamos a hablar de los bloqueos vale hay bloqueos mentales bloqueos sociales y bloqueos emocionales y uno de los bloqueos tiene que ver con lo que hicimos aquí nada más empezar esta charla que es el miedo al ridículo muchas veces no nos lanzamos a desarrollar nuestra capacidad creativa porque qué van a pensar los demás imagínate esa brasileña aquí zarandeando y batiendo la mano y respirando qué ridículo ¿no? entonces muchas veces ese miedo bloquea el flujo de la capacidad creativa igual que el miedo al error a la equivocación que sobre eso de aquí un momento voy a hablar otra vez el miedo no da la talla no soy creativo porque no soy capaz de escribir como Eugenio o no soy creativo porque no soy capaz de dibujar como Ramón ese miedo no da la talla que tenemos miedo a ser diezmado por el otro a ser humillado ya decía la maravillosa María Zambrano filósofa aquí española la poesía vence sin humillar la poesía aquí vamos rescatarla en el sentido griego antiguo poiesis la poiesis es igual a la creación crear vence sin humillar quedense con eso para pensar también lunes frente a nuestros estudiantes que crear vence sin humillar y que nuestro espacio educativo no puede alimentar esos miedos porque son bloqueadores tampoco la vergüenza que sentimos tanta vergüenza a veces ¿verdad? algunas veces vergüenza ajena también la ajena yo creo que deberíamos seguir sintiendo entonces ¿cómo ayudamos a superar los miedos estos? al error al fracaso al ridículo al riesgo el miedo a ser humillado a no dar la talla ¿cómo ayudamos a superar eso? primero nuestra aula como espacio donde estamos tantas horas y nuestros estudiantes también pues construíla como una comunidad creativa ¿qué es lo que implica eso? no implica gran cosa implica que el ambiente sea seguro y de confianza que uno pueda hacer un ridículo sin sentirse miedo a ser diezmado que pueda sentirse en confianza para atreverse para lanzarse para equivocarse el error y la equivocación son los puntos de partida para aprender creando entonces el error no es para ser punido es para servir para ver que hay que aprender si me equivoqué es desde donde puedo aprender y aprender creando aprender superando ese problema que el error y la equivocación mostró el espacio para practicar el juicio de ferido ¿qué es el juicio de ferido? es saber cuándo juzgamos y cuándo no juzgamos entonces de entrada los procesos de aprendizaje los procesos creativos necesitan suspensión de juicio ¿qué significa? que en los primeros momentos no hay que poner eso sirve si no sirve si es correcto incorrecto bello feo al inicio no suspende el juicio acoge todo lo que venga y con lo que tienes en la mano que es lo real lo que viene de tus estudiantes a partir de ahí vas trabajando y aplicando el juicio y el criterio hasta el final para que ese proceso de aprender salga con un buen resultado habrá que aplicar el juicio pero no al inicio al inicio hay que abrir y acoger ¿cierto? luego celebrar el atrevimiento no el atrevimiento mal educado grosero burdo no es eso el atrevimiento de quien tiene ganas de aprender que quiere descubrir algo nuevo que quiere investigar algo que no está ahí tan marcado pero que si se atreve decir si buscamos tal cosa entonces celebrar eso y una cosa que para mí es fundamental tratar la propia vida como obra de arte la nuestra y de nuestros niños niñas y estudiantes y ayudarlos a ver que sus vidas pueden ser obras de arte ¿en qué sentido eso? obras creativas que sean de su gusto no hace falta ser del gusto del otro pero que sean mimadas cuidadas creadas que no sean solamente cumplir un destino previo desarrollado por otro en ese sentido es desarrollar el etos creativo etos es la palabra griega que de origen a la palabra ética y tiene varias significaciones una de ellas es el etos es un modo de ser es el modo de ser de cada uno y luego etos es también la disposición de actuar delante del otro entonces si yo hacia adentro me construyo como persona creativa también hacia afuera me pongo delante del otro como espejo para que también pueda reflejar su propia capacidad creativa en ese sentido es desarrollar el etos creativo y ¿qué necesitan para hacer eso? nada actitud concepto claro en la cabeza y no hay ley ninguna que pueda quitar eso de nosotros porque eso no está legislado ¿cierto? entonces tratar la propia vida como obra de arte y desarrollar ese etos creativo va mucho más allá de tener un conjunto de recursos técnicas metodología y material sino que es desarrollar esas personas que somos que somos nosotros por nuestra salud y nuestros niños niños y jóvenes por su salud y nuestra comunidad educativa también es la jornada de hacerse persona autónoma y creativa y después mira todas las emociones son materia prima para crearse y recrearse y recrearse este es el mensaje de nuestro corazón de Ojalá está ahí todas cualquiera el miedo y la vergüenza puede servir para crear la envidia los celos pueden servir para crear la angustia el dolor el cansancio puede servir para crear no hay ninguna emoción que nos sirva para crear depende de qué hacemos con ella y igual esas emociones no tienen por qué impedirnos de aprender depende de cómo las tratamos entonces la llave es el amor y ahí parecen piegas no parecen así que yoñería el amor no no hablo del amor romántico estoy hablando de ese aprecio por sí mismo autoestima y estoy hablando por el aprecio por el otro Hannah Arendt decía que la política debería ser amor mundi el amor al mundo porque quien ama cuida entonces ¿por qué la llave es el amor? por el cuidado porque aquí hay una ética del cuidado un resumen de lo que hablábamos la creatividad es un puente entre la razón y la emoción cuando aprender es vivido como proceso creativo cuando la educación asume la necesidad de desarrollar ese modo de ser creativo ese etos creativo cuando ayuda a crear nuevas narrativas individuales y colectivas si no nos gusta nuestra vida vamos a inventar otro cuento vamos a reinventar las historias vamos a ayudar a nuestra gente a recrear sus historias cuando hay que cambiar cuando estamos en entornos duros o frente a la incertidumbre del mundo ¿cierto? y considera todas las emociones como materia prima no existe emoción negativa de cara a la capacidad creativa todo es material para crear material en el sentido de acoger asumir lo que hay y tratar de transformar la clave creativa es transformación ¿cierto? ahora quiero hablar de la perspectiva rizomática yo hablaba de la perspectiva narrativa ahora la rizomática esa imagen grande que está ahí es un rizoma es como un jengibre una cúrcuma ¿no? los rizomas como dicen Deleuze y Gattaghi Deleuze es francés Gattaghi es psicoanalista francés hay un librito así también pequeñito que se llama Rizoma toda esa cosa ahí que está escrita quiere decir lo siguiente que un rizoma puede ser roto interrumpido por cualquier parte pero desde cualquier parte nace vida entonces la perspectiva creativa en el aula tiene que ver con entender que todo lo que está en el aula pulsa vida si así lo vemos y desde todo y cualquier cosa que ocurra allí se puede crear una de las características más importantes del rizoma quizás sea de tener múltiples entradas entonces mira principalmente ahora que nos ve ahí a todos así encajonados múltiples entradas todo lo que hay allí te permite convertir en punto de partida ¿cierto? esas obras que están ahí de Tomás Araceno han visto que fui poniendo arte por el camino y artistas y arte variado porque sé que mientras voy hablando las imágenes van comunicando como este inconsciente también a ver vamos a ver un ejemplo de todo desde todo podemos crear un ejemplo de la multiplicidad ¿cierto? cultivar la creatividad es honrar el mundo emocional de nuestra criatura interior hoy escuché aquí unos cuantos hablan de la importancia de esa criatura interior creo que fue Ramón también que lo dijo es importante mantener nuestra infancia viva para aprender jugando más allá de la gamificación que está de moda el juego es una cosa que ocurre con los humanos desde tiempos inmemoriales hay un libro muy bueno que se llama Homo Ludens que ayuda a entender que la cultura es juego fue construida desde ahí y que nosotros los humanos somos juego también entonces yo empecé jugando a ser ridículo porque cultivo mi niña interior me gustó ver que se han aceptado ese primer juego ahora una cosa bonita que hacen los niños y niñas pequeños es que buscan mirar las cosas desde variadas perspectivas mirar creativamente es una de las actitudes a cultivar en el aula a mí me encantó que escuché mucha gente hablando de la importancia de mirar y mirarnos yo voy a añadir mirar mirarnos creativamente vale y puse esa niña ahí que es una obra que está es arte urbano en Madrid porque está boca abajo cierto ¿verdad que tenéis una cuchara por ahí? ah pues vamos a mirar esa cuchara creativamente quien no tiene cuchara hay cuchara que yo vi que había levanten la cuchara que yo quiero ver quien tiene ah miren esa cuchara creativamente por favor mírenla creativamente que pueden hacer con esa cuchara que podéis hacer con esa cuchara a ver una puso en la nariz hizo nariz de palacio que vi por aquí que más otra dijo comer vale pero comer ya es lo que hacemos con la cuchara ah ah rascarse vale mira un rascador acabas de inventar un rascador cuchara fíjate que más que no escuché ah un pache pirata y ahí empezamos a teatralizar que nos vamos de viaje que somos pirata vale que más una peineta y masculina quedó genial ah para como de la batuta del maestro un concepto vale muy bien les voy a decir ahora una cosa no hace falta que me cuenten a mí que como pueden mirar esa cuchara creativamente ahora pero si cuenten a sí mismos la cuchara es un objeto ordinario en nuestra vida ¿verdad? ¿cuántas veces tocamos una cuchara tocamos una cuchara en nuestra vida? no lo contamos ¿verdad? no es posible ni contar de tantas veces la cuchara es una cosa ordinaria que es lo que les pedí que hicieran algo extraordinario con la cuchara que esa cuchara fuera otra cosa que no solo cuchara ¿y por qué lo pudimos hacer aquí en pocos minutos? porque estábamos en clave lúdica jugando para mí lo mejor fue ver que gente que no levantó la mano a la hora que pregunté si era creativa ahora contestó haciendo cosas eso me gustó ver esa arquitecta romana Iona Vank él crea superficies curvas de cucharas utilizando pan, verdura cáscara de fruta y crea pequeñas arquitecturas perdón pequeñas esculturas esa mujer transforma cuchara como si fuera un lenzo el escultor Adam que es un hombre que no sé decir ese escultor crea toda una escultura con las cucharas el designer de producto crea donde lleva sal y pimienta una mamá en una fiesta de su casa de su niño con las cucharas crea flores de ornamentación entonces vamos allá un principio creativo importante para esta pedagogía atribuida es transformarlo ordinario en extraordinario con eso tenemos una consecuencia pedagógica fundamental que no hace falta nada especial para hacer una educación creativa solo hace falta mirar todo lo que hay todo lo ordinario y tratarlo desde otra perspectiva eso tiene que ver con la mirada eso que estábamos hablando ahí yo he traído algunos ejemplos esa monja Mari Corita quien sacaba fotos de anuncios signos en la ciudad que era basura contaminación visual y tal ella añadía canciones pop versos bíblicos hacía serigrafía los imprimía y salía por ahí haciendo lo que hacía como monja pero ella trabajaba su placer de mirar esa mirada creativa hacia las cosas que estaban ahí como basura contaminación y su propia vida de monja Emily Dixon Dixon gran escritora escribió en sobres de papel mientras permanecía en su habitación o sea ella no necesitó ni libreta ni salir de la habitación tenía sobres utilizó los sobres Harvey Peckard auxiliar de documentación de un hospital de veteranos recopiló historias que se convertieron en su obra maestra estaba en un hospital de veteranos que lugar más duro que horrible eso pero transformó eso en arte en cómic Salim que fue una gran fotógrafa vivió toda su vida en una granja era ama de casa ¿qué tenía delante de ella? sus hijos y hijas pues de ahí salieron sus super fotografías Hannah Hodge que fue una de las pocas mujeres surrealistas porque en aquel momento casi todos eran hombres usaba patrones de costura de su trabajo diario como costurera para su obra surrealista entonces mira son todos ejemplos de gente que en su día a día sencillamente utilizó lo que había crear a partir de lo que hay y qué relación hay de eso que estoy hablando con esa pedagogía atrevida en el aula pues no hace falta tener recursos y condiciones extraordinarias que sabemos que no nos van a dar claro que si hay los recursos mejor nos va a mejorar la calidad ahí volvemos a esa diferencia de grado va a estar con grado mejor pero no es impedimento no tener nada porque hay que aprender a transformar lo ordinario de la vida cotidiana en extraordinario el aprendizaje creativo empieza con esa mirada extra a lo ordinario a lo cotidiano y a las emociones que tenemos las lindas y las no tan lindas también entonces hacemos un gran favor si nosotros desarrollamos esa mirada y ayudamos a que nuestras nuevas generaciones también desarrollen esa mirada ese mundo complejo no es fácil de vivir en él entonces esa mirada que transforma ordinario en extraordinario es fundamental y luego no olvidar de cultivar nuestra infancia como estado anímico la infancia no es solo una edad ese estado anímico de venga vamos a jugar ¿no? nos ponemos ahí la cosa está dura sí, pero venga yo lo voy a tomar desde la perspectiva del juego y del aprender investigando ¿qué implica aprender investigando? pues buscar todo aquello que no está aquí ahora yo parto de lo que está aquí ahora pero busco lo que no está aquí ahora investigo y ayudo mis niños niñas y adolescentes a hacer lo mismo entonces la creatividad es puente entre razón y emoción cuando hice el resumen de esa parte es posible aprender de forma rizomática es decir desde la multiplicidad que hay la multiplicidad humana la multiplicidad de objetos la multiplicidad de condiciones la multiplicidad que exista ella también es puente entre razón y emoción cuando asume esa necesidad de desarrollar mirada creativa mirarse mirar al mundo mirarnos creativamente eso cambia mucho las cosas luego aprender es transformar lo ordinario en extraordinario aprender jugando respetando y cultivando la infancia como como ese estado anímico ¿qué significa infancia como estado anímico? no perder nunca nunca además de nuestras ganas de jugar nuestras ganas con la vida no perder el asombro nuestra capacidad de asombrarnos porque el asombro nos hace querer entender qué hay ahí nos hace querer aprender y el asombro guía la creatividad luego luego otro otro aspecto importante tiene que ver con la perspectiva dialógica mis antecesores la mayoría de ellos habló de la importancia de eso sin utilizar la palabra diálogo y creo que fue Ramón que dijo hay que hablar están gruñendo hay que hablar pues sí hay que hablar y escuchar que fue lo que las otras personas dijeron entonces gente queremos que nuestra aula sea más creativa diálogo como valor y como método el diálogo ayuda a desarrollar la capacidad de pensar de forma autónoma creativa crítica y ética David de Bon en otro librito que se llama sobre el diálogo decía que el diálogo penetra el pensamiento y hace que ese pensamiento se desarrolle Matthew Liebman de filosofía para niños también decía eso Vygotsky hablaba que la mente se forma socialmente y esa formación se da o puede darse a través del diálogo cuanto más es dialógica el aula más el ambiente estará creativo y aquí entra el cabeza de cartón uno de mis personajes que no les voy a contar el cuento fue publicado por Oxford la editorial pero el cuento en resumen es así era un personaje que tenía unas ideas muy originales pero sufrió tanta presión social que pensó que tenía mala cabeza entró en una relojería y quería arreglar que él pensaba que las cabezas son como relojes que se arreglan también y ahí el relojero dijo pues déjame tu cabeza yo te doy eso de cartón mientras arreglo tu cabeza y él salió ahí con aquella cabeza de cartón y claro una cabeza de cartón pues no piensa entonces fue un éxito no molestó a nadie nadie ni lo miraba ¿cierto? porque su cabeza de cartón y se olvidó de su cabeza con el tiempo hasta que un día pasó por la puerta del relojero que estaba en un centro comercial y el relojero fue detrás de él oiga ven aquí tengo aquí tu cabeza no encontré nada malo en él es brillante tienes ideas geniales ¿no? y ahí el cabeza de cartón ¿qué creen que hizo? a ver ¿qué creen que hizo? algunos dicen que la cogió y se fue otros que la dejó ahí y ya está pues fue lo que hizo mira qué pena esa historia es un final infeliz pero no todos los finales son felices pero ahí la pregunta es ¿cuáles son los antídotos para no abandonar nuestra propia capacidad de pensar crítica creativa y ética? porque cuando abrimos mano de nuestra capacidad creativa nos ponemos cabeza de cartón aquí está la cuestión ¿y qué podemos hacer para no ponernos nosotros ni ayudar a que otros las pongan y no permitir que la educación pueda ingerzar cuerpos y poner cabezas de cartón y corazones de hojalata que se quedan ahí mal ¿no? primero pues hay que aprender a pensar fuera de la caja nosotros permitimos que en el aula se pueda pensar fuera de la caja permitimos eso a nuestras criaturas a nuestros jóvenes ¿qué es pensar fuera de la caja? porque eso también es una expresión hecha ¿no? es un lugar común pero ¿qué es eso? ¿de qué manera la metodología dialógica ayuda a pensar fuera de la caja? porque ella va despertando cuando estamos en un diálogo escuchamos muchas voces esas voces cuando entran van abriendo ensanchando nuestra capacidad de pensar entonces el diálogo la metodología dialógica participativa polifónica escuchando todas las voces abre y con eso podemos pensar fuera de la caja y ahora voy a seguir regalando preguntas porque se han visto regalos y con besos y todo ¿es posible ser autónomo sin la capacidad de pensar por sí mismo? ¿es posible crear sin la capacidad de pensar por sí mismo? les regalo porque vine aquí para regalar preguntas acuérdense la pregunta es la conducta más creativa que existe entre los humanos decía Osborne y ahora crear eso es lo que pienso yo por ahora puede que cambie como soy investigadora voy detrás de lo que no hay puede que cambie pero por ahora eso me convence que es crear crear es generar nuevas más y mejores ideas con valor no cualquier idea ideas con valor y hacer eso implica ese equilibrio entre razón y emoción las ideas para que tengan valor conlleva el otro conlleva empatía conlleva aquel amor que yo decía que es energía de conexión de cuidado entonces todo eso se hace pensando y sintiendo y actuando se hace equilibrando como ese personaje de Christian Schola ahora bien la llave para eso que estamos hablando es utilizar el diálogo como método para desarrollar la capacidad de pensar por sí mismo y ese diálogo nos va a ayudar también a convertir errores en motores creativos esa es la gran noticia del cabeza de cartón y yo les estuve regalando ¿verdad? regalando preguntas y ahora les voy a regalar otra ¿qué provocaron esas preguntas regalo? ¿qué pasó en vuestra mente cuando les hice esas preguntas? ¿qué ocurrió? ¿qué? búsqueda de respuesta cariño cariño búsqueda de respuesta ¿algo más? más preguntas ¿algo más? ¿qué? ensanchar la mente ¿y qué quiere por aquí? nuevos planteamientos queridos educar creativamente es eso que acaban de decir ya lo saben piden no hace falta llamarme ¿vale? ya lo saben entonces yo quisiera volver al tema del error y de la equivocación porque en nuestra vida de maestros de maestras de profes ese tema siempre ha sido duro y en nuestra vida de estudiantes también mira voy a dar ejemplos de cosas creadas a partir de errores la 3M quería crear un super pegamento o sea super aquel que pegara y no despegara de ninguna manera pues le salió fatal salió un pegamento que casi no pegaba resultado eso hoy son los post-its pero empezó de un error y no pequeño grande otro error épico y fue un error profético y de Apple ¿eh? que en 1993 creó el tal PDA que era como ordenador de mano que no funcionó fue un desastre perdieron todo el dinero pero hoy ¿qué es lo que tenemos en la mano? teléfonos inteligentes aquel error dio en eso ahora otro error el marcapasos una resistencia equivocada hizo que palpitar el mecanismo que acabó registrando ritmos cardíacos entonces imagínate los errores son geniales desde que los tomamos como puntos de partida para aprender otro ejemplo ahí está en un libro que si yo voy contando cosas que leo se llama ¿qué desastre? el libro habla del papel del error en procesos creativos entonces ese Eric Kessels es más atrevido que yo todavía porque él dijo busque el fracaso entrénese para identificarlo a su alrededor intime con él lléveselo de fin de semana romántico los errores no son fatales al revés son absolutamente fantásticos yo pienso que el día que el error sea celebrado en el aula como algo fantástico estamos haciendo la verdadera revolución educativa que ley ninguna va a poder contrarrestar en resumen la creatividad es un puente entre razón y emoción cuando la educación es dialógica el aula se transforma en una comunidad de diálogo o sea se transforma en un ambiente creativo de seguridad que podemos atrevernos a aprender equivocarnos cuando aprendemos a partir del error cuando utilizamos las preguntas como herramientas pedagógicas con cariño pero ahí produciendo inquietud intelectual y cuando entendemos que aprender es generar nuevas más y mejores ideas con valor una perspectiva es la perspectiva social y ahí he traído la niña de Lilo que es otro personaje que tengo esa niña nació en un mundo en guerra y no quiere la guerra entonces ella cada noche sueña en cómo se logra la paz la paz no sólo externa sino también aquella serenidad que dijo Ramón esa paz interior entonces eso es lo que ese personaje hace tiene varios cuentos y sus personajes oníricos cada vez están buscando cómo se logra encontrar esa paz bueno otra vez preguntas con cariño qué tipo de ambiente debe ser el aula cuando entendemos que es un microcosmo político y aquí estoy en un congreso de un sindicato si hay algo que sabemos es que educar es un acto político ya decía mi paisano maravilloso paulo freire pero bueno qué tipo de ambiente debe ser el aula para que ese microcosmo político sea bueno el aula puede ser un laboratorio democrático para experimentar nuevas vidas deseadas y ensayar posibilidades de ser nuestro aula puede ser ese laboratorio democrático podemos hacerlo la vida social puede ser vista como una obra también abierta que podemos ir creando y co-creando entre todos porque es vida colectiva y nuestra labor como profe de matriz de ciencias de lengua de lo que sea en nuestra labor desarrollamos ciudadanos y ciudadanas creativos inventivos en nuestra relación con nuestros niños y niñas y jóvenes también lo hacemos educamos en libertad y para la libertad libertad no es estar libre de libertad es el libre para desde la perspectiva de la creatividad es el libre para crear en ese sentido ¿qué sería una libertad creativa en nuestra aula? que no es para que nos suban encima y que se desmadre no es para eso entonces ¿qué es eso? en el aula utilizamos el azar como herramienta de aprendizaje o sea todo aquello que yo no he planificado no está en mi plan pero ocurrió el azar me lo puso ahí lo utilizo o digo no eso no estaba en mi plano con lo cual mi plano había eso fuera o lo incorporamos y decimos bueno déjame ver cómo conecto ese azar con lo que he planificado ¿no? cuál es la relación entre el azar y la libertad cuál es la relación entre la improvisación y la libertad porque mira no estoy diciendo que vamos dejar de planificar y solo improvisar y que venga el azar ¿me entienden? nosotros profes planificamos y está bien que lo hagamos la cosa es no estar ahí duro en el plan porque lo más importante no es el plan el plan es un mapa lo más importante es el territorio aquí alguien alguien que va a París con su mapa y se queda en el hotel agarrado al mapa diciendo lo importante es mi mapa de París no ¿verdad que no? iremos patear las cais pues igual en el aula igual nuestro plan el plan es el mapa ¿cierto? bueno ¿cómo podemos conjugar la programación con la perspectiva creativa de educación? pues incorporando todas estas cosas que no acabamos de entender que nos escapan que viene a través del azar y de la libertad ay ahora bien se me paró aquí ¿no? bueno sí ¿no? sí la libertad ¿había otra? ay gracias el aula como comunidad de vínculos o sea comunidad de diálogo comunidad de confianza pero también de vínculos los humanos somos seres que necesitamos vínculo y estarnos vinculados todo eso hace que con que creamos y podemos co-crear con el otro esa comunidad esa comunidad de vínculos funciona como red de protección red de atención pero también de límite de contención de estímulo piensen que hablé de libertad y ahora estoy hablando de límite ¿qué río sería río si solo fuera el caudal sin sus márgenes? no sería río sería inundación ¿verdad? ¿y qué río sería río si solo fuera márgenes sin caudal? pues sería desierto ¿no? la libertad creativa son los márgenes y el caudal y es eso que tiene que ver con la comunidad de vínculos que nuestros niños niñas jóvenes y nosotros mismos nos sintamos seguros para ejercer esa ciudadanía creativa ¿cierto? la libertad no es ausencia de límites es poder para crear y la palabra poder yo aquí la voy a utilizar en el sentido que utiliza Bill Chunghan el poder es la capacidad de uno para recobrarse a sí mismo en el otro o sea ¿por qué vengo yo feliz un sábado a un congreso del PIDE? porque vengo con mis pares porque a través de vosotros yo me recobro a mí misma me da sentido pensar esas cosas y decir voy a compartir con mis pares eso es poder desde esa perspectiva y claro hay un continuo de poder ¿no? que en un extremo está la violencia en otro extremo está la creatividad entonces ¿cómo no ser títere de los hilos propios y ajenos? creando co-creando creando con el otro una cosa linda es que el otro siempre es algo que no soy yo con lo cual me aporta a mí por ser diferente de mí desde la perspectiva la creatividad las diferencias son riquezas entonces vamos a celebrar eso yo ya no voy a contar todo eso que está ahí pero fueron ejemplos que hicimos ese primer semestre allá en Cataluña de co-creación o entonces lo voy a contar un poco rápido porque me doy el reloj estuvimos co-creando con dos escuelas de infantil y primaria dos institutos diferentes artistas y una fábrica de arte quien quiera después mis páginas web mis redes sociales van narrando todo esto mi canal YouTube yo disponibilizo todo gratuito está ahí quien quiera después mira también de qué va pero aquí por ejemplo el proceso de co-creación era de transformación de un espacio de la fábrica de artes para convertirse en un laboratorio de niños y niñas para ir ahí a co-crear con artistas entonces crearon unas reglas de cómo nos vamos a comportar en un laboratorio de co-creación eran niñas y niñas de 7 años y hicieron un libro de artista otro ejemplo había también en ese espacio el deseo de crear un mural y creamos un mural conectado con el otro proyecto que era transformar un área natural y ese proyecto aquí se llama Malas hierbas porque se trabajó el concepto de las hierbas que son llamadas malas que no son malas naceron allí sin que nadie las plantara y a partir de ahí con niños y niñas de 9 años se creó todo el mural que hoy está allá en el espacio que es vivido por muchos otros niños y niñas y todo eso co-creando con la escuela el artista el laboratorio de artes que estaba allí en la fábrica de artes y después implementamos en un lugar que era una parte de esa fábrica de arte que estaba abandonada con basura en fin todo un proyecto de transformar aquello en un jardín con niños y niñas de 3, 4, 5 años eran 70 y tantos casi 80 y hicimos todo un proceso de transformación de ese espacio con esas criaturas para crear ese jardín que estaba allí y además en ese jardín creamos con los niños y las niñas y otro artista local creamos la transformación de cosas que podían jugar ¿no? a partir de unas estatuas de unas esculturas que estos niños y niñas habían hecho con Tetrableek aquí hay todo un proceso que es aquello que les he dicho de transformar de ordinario en extraordinario trabajamos solo con cosas ordinarias de la basura que estaba allí ¿cierto? Hicimos eso con jóvenes trabajamos un laboratorio de co-creación con la juventud y un artista que trabaja fake news a partir o sea las mentiras que nos cuentan ¿no? las desinformaciones que ese es todo un reto contemporáneo pues él trabaja a través de todos los periódicos viejos impresos entonces hicimos todo un trabajo ahí también con estos niños y niñas entonces son ejemplos de ciudadanía creativa a la vez que desarrolla la persona creativamente desarrolla una acción creativa cambiando un espacio o sea mostrando que niños y niñas y jóvenes cuando tienen espacio proyecto y posibilidad sí que ponen su capacidad creativa para mejorar el entorno ¿cierto? para ir acabando la necesaria ciudadanía creativa en tiempos de crisis climática política puede ser desarrollada a partir de esas comunidades de diálogo porque dialogando vemos los problemas definimos esos no lugares entendemos todo lo que falta donde podemos poner nuestra capacidad creativa junto con estos niños y niñas y jóvenes y después gente no olvidar que está bien tener utopías sueños esa es otra manera de llamar imaginación ética ¿qué es la imaginación ética? es la capacidad de imaginar otros mundos posibles donde todo está mal es donde podemos crear algo para mejorar ¿cierto? entonces estas acciones creativas unidas a un pensamiento crítico para entender lo que no está bien esto es lo que ayuda a crear mejores sociedades síntesis de esa parte la creatividad es puente de razón y emoción cuando el aula ofrece libertad creativa para crear con el otro cuando la educación ofrece oportunidades de co-creación cuando el aula se transforma en una comunidad de vínculos y cuando se desarrolla ciudadanía creativa como aquellos ejemplos que les he dado ahora para acabar de acabar evaluamos lo que pasó en nuestra mente durante ese montón de preguntas y cosas que les fue pasando evaluamos vale tenéis ahí un cordel tenéis por ahí unos post-its aquellos que existen gracias al fracaso de 3M tenemos dentro de la bolsa lápiz bolígrafo carpeta libreta ¿verdad? ¿sí? pues con estos elementos clips vamos a jugar a evaluar estamos evaluando qué pasó con nuestra mente durante esta charla esta conferencia y para evaluar solo repaso elementos importantes mensaje del corazón de Ojalata transformar lo ordinario en extraordinario mensaje del cabeza de cartón transformar el miedo al error en modo creativo mensaje de la niña del hilo transformarse a sí mismo y el entorno a través de la experiencia creativa es decir amor conocimiento de libertad para crear y estos materiales vamos a hacer en un minuto un minuto y lo voy a contar una escultura que puede ser en la mano o en el rostro pueden utilizar la cuchara también pero vamos a hacer una escultura que represente qué pasó con nuestra mente durante esta actividad un minuto y sí que miren unos a otros que se miren vale ahora ya yo la voy a contar un minuto haga una evaluación eso está montado a partir de Erwin que es un artista austríaco mira uno hizo una escultura móvil muy bien una escultura móvil a ver vale vale escultura móvil qué más hagan puede ser con la mano puede ser en el rostro pero muestren a su compañero de al lado de detrás ya les he dicho que el ridículo colectivo es más interesante que el ridículo individual y quien se anime que haga foto también que eso también está bien sí háganlo evalúen a ver bueno tenemos ahí eso la mejor parte tenemos risa tenemos pensamiento tenemos juego ¿verdad que sí? algunos se atreven otros tenemos miedo al ridículo cosas que pasan a ver podemos encender las luces de la platea para vernos en nuestra evaluación es posible solo para mí mírense 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 porque solo mirarse rápido qué fantástico yo quisiera hacer fotos háganla hágan las fotos y me etiqueten en las redes que me gustó gracias apagamos la luz porque tengo que acabar ya ¿vale? mira hay esculturas que se mueven ahí detrás muy bien llegando al final queridas personas esa evaluación se llama figura analógica en mi canal youtube hay vídeos sobre eso en mis redes hay cosas sobre eso hay material gratuito es un tipo de evaluación se llama simple que trabaja con razonamiento analógico que es un tipo de razonamiento que desarrolla la capacidad de pensar creativamente ese tipo de evaluación es una herramienta que podéis utilizar en el aula lunes si quieren no necesariamente esa escultura sino tratar analógicamente nuestras evaluaciones y para acabar vuelvo a Charles Dickens era el mejor de los tiempos era el peor de los tiempos pero aquí empieza otra historia la de la lenta renovación de un hombre la de su generación progresiva su paso gradual de un mundo a otro y su conocimiento escalonado de una realidad totalmente ignorada en todo esto habría materia para una nueva narración pero la nuestra la de hoy de ese sábado por la mañana ha terminado gracias lunes por la mañana a crear muchísimas gracias angélica no desmontéis las esculturas estas esculturas humanas que veo gente que no la tiene porque yo creo que veros comer con ellas tiene que ser una maravilla nada bueno tenemos comida ahora que es uno de los momentos más esperados del congreso volvemos aquí en un par de horas no os pongáis moraos que luego os quedáis dormidos porque la tarde va a ser muy intensa va a ser el sprint final va a ser bastante intenso así que moderaos y tomar bien de café nos vemos en un par de horas buenas tardes soy Eduardo Dávila soy docente de secundaria y además soy padre de una niña con altas capacidades una niña de siete años y venía pues aquí a hablaros de un poco a contaros un poco cuál es la situación de este colectivo y también para hablaros de cómo se percibe la situación de estos niños no sólo como padre no sólo como familiar sino también como docente de la comunidad educativa a la hora de tratar con esta situación que es una situación que en Extremadura pues bueno pasa un poco desapercibida para el público en general pero dentro también de la comunidad educativa es un tema que todavía es poco conocido sobre el cual hay muchos prejuicios hay muchas ideas preconcebidas y sobre la que hay mucho que descubrir realmente la razón de haber elegido este centro estamos hoy en un centro que no pertenece a la educación pública es un centro privado estamos en la Academia Gartner de Cáceres y el motivo de estar hoy aquí es en parte reivindicar todavía la escasez de recursos que hay respecto a esta situación para estos niños también para los docentes y sobre todo para los niños y sus familias a fecha de hoy en ningún centro público ni concertado de Extremadura no existe ningún aula específica para niños de altas capacidades Gracias por ver el video.